Saludos, saludos muchachos y bienvenidos a Buena Madera, tu página deportiva en Instagram, Facebook y tu canal en YouTube, Buena Madera Deporte. Este que les habla David Claudio hoy junto a Lenny, mi hijo menor. Estaremos dialogando y contando anécdotas de los azucareros de Yabucoa en el tiempo del 1993 a 1999. Claro, eso no quita que haya otra anécdota antes o después y se cuente. Aquí, pues, lo que la prensa no publica, ustedes sí lo pueden decir. Así que, saludos Lenny. Saludos, buenos días muchachos. Muchas gracias por decir presente y compartir sus historias de los azucareros del tricampeonato especialmente. Vamos a hacer una breve presentación. Cada uno de ustedes, preséntese con el nombre de la organización que es el tema, ¿verdad? De los azucareros de Yabucoa y el tiempo en cuestión de años, desde qué año a qué año estuvieron con los azucareros. Empezamos con Kevin, diga. Perdóname, con permiso Kevin y Lenny. Voy a una leve historia de los azucareros de Yabucoa. Ingresaron en el béisbol doble A en el 1959 con Roberto Ruiz como apoderado. En serie regular han jugado 1.570 juegos hasta el 2019. 899 victorias, 671 derrotas, 16 campeonatos de sección, 4 campeonatos nacionales, 3 de ellos corridos y 4 subcampeonatos. En el primer juego de esta temporada, 2020, derrotaron a Patilla 10 por 4, que esa hubiese sido o es la victoria a 900. Hay que esperar a ver si eso es válido, como he escuchado comentarios de que posiblemente validen los números de los juegos que se jugaron esta temporada. A ver, eso hay que esperar. En 16 temporadas, Yabucoa ha terminado primero en el Stanley. 19 veces segundo, 8 veces tercero, 4 veces cuarto, 6 veces quinto, 7 veces en la séptima posición y solamente una vez en la última posición, que fue el primer año. Yabucoa junto a Sidra son los equipos que más series post-temporada han ganado por barrida. Ambos equipos en 18 ocasiones. Y Yabucoa es el único equipo en la federación que han ganado un guante de oro en cada una de las posiciones. El último fue, le faltaba el lanzador y el último fue Raúl Rivera, que lo ganó en el 2016. A Sidra le falta el lanzador y ahí bonito le falta el iniciadista. Ese premio se instituyó en el 1990 y ahí está don Efraín Elcano García, ganador del guante de oro ese año. Así que eso es más o menos, eso es parte de la historia de ese gran equipo azucarero de Yabucoa. Así es, antes de empezar, cada uno de ustedes ganó un guante de oro, ¿verdad? Ah, sí. ¡Uy! Bueno, Kevin, empezamos contigo. Sí, saludos muchachos, saludos a todos allá en Puerto Rico y al programa. Mi nombre es Kevin Correa, soy azucarero desde el 1994 al 2008. Parte de los tres campeonatos, parte de muchas de las batallas que dimos contra Junco, contra San Lorenzo. En teoría, una carrera muy buena y muy satisfactoria, ¿verdad? Que me disfruté mis años en la AA y en Yabucoa. Gracias, Kevin. ¿Cano? Bueno, buenos días y saludos, ¿verdad? Aprovecho la oportunidad por compartir con usted en el día de hoy. Yo comencé, mi nombre es Efraín García, pero el nombre de Efraín lo perdí hace más de 30 años. Así que, todo el mundo lo conoce como Cano. Así que, perdí hace casi... Ahorita, cuando dijeron Cano, yo dije, ¿cuál de los Cano? Ah, no, eso es una historia bien graciosa, porque a Cano Bele le dicen Cano García siempre, y a mí me dicen Cano Bele, toda la vida ha pasado eso, excepto la gente de Yabucoa, por supuesto. Yo comencé con los azucareros de Yabucoa en 1980, logré mi primer campeonato ahí, entrando cuando tenía 17 años, todavía estaba en high school. jugué 18 años con el equipo de Yabucoa, porque tuve 4 o 5 años, 4 años en la universidad. Y luego, después de mi último año, lamentablemente, pues no pude terminar mi cajera, como la quise hacer con el equipo de los azucareros, por cosas que pasaron que no vinieron el caso. Y terminé mi cajera, solamente jugué un año, por lo que haría yo desfajarlo. Así que, prácticamente jugué 19 temporadas. Con Yabucoa, wow. Sí, Eduard. Bueno, buenos días aquí, Eduard Alvarado. Yo comencé con... Buenos días a todos, ¿verdad? Y a todos los que están escuchándonos y viéndonos. Bueno, pues nada, yo comencé en el 89 con las piedras, pero en Yabucoa comencé en el 92 hasta el 2009 consecutivamente. En el 2010 pasé a Ibonito, así como Cano explica, ¿verdad? Cosas que sucedieron en el camino. Pero nada, regresé 2013 para... Que fue el año que me retiré y me retiré con el uniforme azucarero. Yo entiendo que nunca debió haberse ido de allí, pero son cosas que a veces uno no tiene el control. Quizás en el momento uno no las entiende, pero papito, Dios sabe por qué te suceden las cosas y por qué sucedieron de manera tal. Así que... Eso es así. Pero orgulloso de ese pueblo, de esa franquicia, de mis compañeros. De verdad que cada vez que uno se encuentra alguno o se encuentra un fanático de Yabucoa, es una gran emoción. De verdad que sí. Muchas gracias, muchachos. Ese es mi segundo pueblo. Mi mamá era de ahí. Sí, tenemos raíces azucareras. Para que tú veas. La gente buena siempre se acerca a esa área. Salen de ahí por lo menos. Imagínate, todavía yo que soy nacido y criado en Bayamón, todavía la gente piensa que... Me conoce más en Yabucoa que en Bayamón, imagínate tú. La gente piensa a nivel de Puerto Rico que yo soy nacido y criado en Yabucoa. ¿Ah, sí? Pero llegué muy temprano en mi cajera a Yabucoa. Así que parece un pueblo humilde, un pueblo de gente bien buena, un pueblo bello. Un pueblo que de verdad que me hubiese sentido orgulloso haber nacido y criado en ese pueblo. De verdad que sí. Oye, Cano, ¿y cómo tú llegaste a Yabucoa desde Bayamón? Antes era yo creo que un poco raro esa... Ese trayecto tan largo. Sí, pero bastante jaro. Yo cuando tenía 17 años, pues prácticamente yo sentía que tenía que brincar de nivel. Yo creo que para esa época, Francisco Javier Oliveira, Tito Estúbal y mi persona eran los tres peloteros para esa época que estaban bien entre los mejores prospectos que había en Puerto Rico, ¿no? Y entendía yo que debía haber crecido como pelotero. Yo, como tú dices, fui a practicar a Bayamón, quedaban a cinco minutos en mi casa. Y no me dejaron practicar en el equipo porque el equipo ya estaba hecho. No me dejaron ni tan siquiera entrenar. Desde ahí, yo dije que cada vez que yo dirijo un equipo y viene un pelotero a practicar con el equipo, yo siempre le di la oportunidad porque a mí no me la dieron. Luego de eso, mi dirigente en la dobla juvenil en Guaynabo era Moncho Jomán, que en el 80 era el dirigente del equipo de los Toritos de Calleis, de la doble A. Y yo fui a practicar con los Toritos de Calleis. Firmé contrato con Calleis. Lamentablemente y curiosamente, el contrato nunca apareció en la federación. Ahí entonces es que Guachito Ortiz, Chimane Cajadero, van a ver a Francisco Javier Oliveira, a la dobla juvenil que estaban en la serie final contra el equipo de nosotros porque en Guaynabo había dos equipos. Guaynabo Pueblo, que era donde jugaba Javier Oliveira, Terín Meléndez, Cheo Kendo. Y el equipo mío, que era el equipo de Muñoz Rivera. Ahí ese equipo jugaba Roberto López, jugaba Jerry González, jugaba yo. Y en esa serie nos ven, van a firmar a Javier, pero entonces a Chimane y a Guachito les gustó mi estilo de juego y me invitan a jugar a Yabucoa, a practicar, perdón. Cuando hablan conmigo, yo les explico lo que les estoy explicando a ustedes, que ya yo había firmado un contrato con Yabucoa, perdón, con Calleis. Yo no sabía qué estaba pasando porque nunca más me volvieron a llamar. Nada, fui a Yabucoa, practiqué. El primer día la fanaticada me aceptó como siempre me había aceptado durante toda mi cajera. Averiguaron el contrato mío de la federación, nunca apareció. Y firmé el contrato con Yabucoa y la demás historia. ¡Wow! Eso sí que siempre a mí me estuvo curioso. Ese trayecto antes era más largo que lo que es hoy día. No, era larguísimo porque no estaba el expreso de Yabucoa, y los domingos si te cogía un trozo de la caña, muchachos, había que hacer las cajeras de Indianapolis. Pero lo más gracioso de todo eso y lo más difícil, como tú dices, es que mi papá no me podía llevar a Yabucoa porque mi papá trabajaba en los hoteles. Entonces, pues, trabajaba de noche, llegaba a mi casa de madrugada, casi a las 7 de la noche. Entonces, el papá de Jafi Montalvo se comprometió con mi papá y con Huachito de que ellos me recogían a mí en Bayamón y me llevaban a Yabucoa. O sea, yo me iba con el papá de Jafi Montalvo y de regreso, regresaba con Milton Crespo. Y así pasó prácticamente casi más de la mitad de temporada de la AA hasta que mi papá pudo hacer unos ajustes para los domingos. Y entonces ahí era que mi papá me podía llevar. Pero al principio fue difícil. Yo me buscaban a mi casa y me llevaban al parking. Pero luego me regresaban a mi casa. ¡Guau! Y Kevin, ¿tú eres el natural de Yabucoa? No, yo soy de Caguas. O sea, yo me crié en Caguas. Yo nunca había ido a Yabucoa. Yabucoa yo fui... Yo no fui a Yabucoa. Mi primer día en Yabucoa fue la primera práctica del equipo de Yabucoa en el 94. O sea, que tuviste que preguntar dónde quedaba el parque. Sí, bueno, yo había ido cuando estaba con Junco un juego de esas. Pero yo directamente iba a practicar a Yabucoa. Fue la primera en el 94. Y obviamente no conocía nada de Yabucoa, ni de la historia, ni nada. Yo solamente de Yabucoa conocía a Cano. Que no lo conocía personalmente. Lo conocía por los periódicos. Porque cuando estaba en colegio, para aquel tiempo la AA, el Nuevo Día lo reportaba mucho. Y Cano pues siempre salía los domingos en el periódico. Y yo, ¿quién será el Cano García Este? Pero lo conocía de nombre, pero no sabía quién era. O sea, conocía a Canito Vélez porque era de Caguas. Y conocía a Eduard porque era de Caguas. Me acuerdo que el primer día que fui con Junco, en aquella serie final del este del 93, creo que fue. Pues me senté, no estaba jugando, me senté. Y Cano fue a batear y dije, este es el gran Cano. Vamos a ver si es verdad que batea de verdad. Y el primer lanzamiento de Wilberto de Barier, pues la dio honrón. Y yo dije, pues sí, batea sí. Batea bastante. Batea, creo que batea. Pues no, así que fue que yo llegué a Yabucoa por Eduard y por el destino, ¿no? Junco me firma cuando yo estaba en colegio. Vengo ese año 93 que era la serie contra Yabucoa. Yo no pensaba regresar a Puerto Rico. Pensaba que era mi año que me graduaba. Y pensaba quedarme en Boston viendo la FENCUE, a los palques y eso. Pero entonces Junco me llama y me dice, mira, tienes que venir porque mi yo se lastimó. En aquel tiempo yo jugaba a segunda base y tienes que venir porque empezamos la serie contra Yabucoa y mi yo no va a estar listo. Pues entonces pues me trajeron y llegué del aeropuerto a Yabucoa. Llegué sin uniforme, me dieron uniforme allí en el parque Yabucoa. Me puse, el parque estaba lleno de tepe a tepe. Me voy a afiliar rolas en segunda. Mi yo llegó que podía jugar. Y entonces me dicen, pues, caballo, quédate en el dogao. Tú vienes de polio, llegaste hoy mismo. Descansa, ve el juego, ve cómo se... Mañana están listos para jugar si nos necesitamos. Pues yo mentalmente me quité. Así que me senté a ver, me senté a ver a Cano, me senté a ver a Canito Lanzara, a Cano García, el equipo de Junco que tenía un sinnúmero de estrella a verlo jugar. Y en la séptima entrada, yo no tenía ni zapatos puestos, no tenía los ganchos puestos. La séptima entrada me traen de mi gente a batearle a Canito Vélez. Entonces, con el juego del empate, con la carrera del empate en segunda base. Perdóname, eso fue en el 93 con Junco. Sí, en el 93 con Junco, en la serie final contra Yabucoa de la sesión. Entonces, pues, me traen a batear y adiós, pero yo se supone que yo no jugara. Pues nada, pues nada por él. Entonces, me tocaba enfrentar a Canito Vélez. Nada más, que yo lo conocí, sabía de su historia. Y decía, tremendo, mi primer turno tengo que enfrentarme a Canito Vélez, qué bueno. Cuando me pongo los zapatos, porque no tenía ganchos puestos, me paro. Y Chemane entra y saca a Canito y trae a Eiti, Eiti Fonseca, que yo no sabía quién era. Es que el tiempo de Eiti tenía el pelo bien largo. Para mí era un, parecía a Cepellín, el payaso Cepellín. Y yo, pues, voy a donde Alex Santiago y le digo, Alex, ¿este tipo quién es? ¿Qué tira? ¿Qué no tira? Y Alex, muy emocionado, me dice, se fastidiaron, caballo, porque ese tipo tira durísimo, duro, duro. Y tú llegando de colegio, olvídate, eso es línea segura. Y yo, ah, pues, vamos para allá. Entonces, pues, ahí es que entra Eduard en la ecuación. Porque entonces Eduard le pidió a Eiti tres curvas corridas. Y yo no le hice swing a ninguna, porque me habían dicho que tenía bajesta durísima. Y me tiró tres curvas, las tres fueron strike por todo el plato, no le hice swing a ninguna. Los 4.000, 5.000 fanáticos que había en el parque cantaron los strike y ahí me ponché. Y de ese momento me ponché, después no jugué más en la serie, no jugué más. Junco gana, pasa a la final y vamos a Santa Isabel. Y en esa serie, en ese carnable campeones, yo tomé tres turnos y me ponché cuatro. Así que, pues, de ahí, pues, Junco dijo, este no sirve, este no batea, sácalo. Y ahí me cambia. Entonces Eduard, otra vez me recomienda a Yabucoa, porque jugamos junto a la Colisea de Aguas Buenas. Y ahí es que Yabucoa me firma y ahí es que surge el nombre del regalito de Junco. Pero yo creo que nos tocaba jugar. Pero, en verdad, yo no tengo cuidado. La culpa tuvo Eduard, Kevin, la culpa tuvo Eduard. Sí, bro, Eduard lo tenía planificado ya. Lo hicimos todo planificado para que te jale. Por eso es uno de los mejores catches de la historia. Exactamente, esa es mi opinión. Me pidió tres curvas. Yo creo que Eiti en su vida ha tirado tres curvas corrida a un batea gol. Y la última. Y menos un joven. Es como parte de uno llega, ¿verdad? El destino era ir a Yabucoa, ¿no? El destino es que pone la situación, si yo llego, como dice Eduard, si yo llego a dar líneas, pues nunca llego a Yabucoa. Exacto. Y si no me llega ahí, si Eduard no pide las tres curvas, no estoy en Yabucoa. Así que yo dije, yo fui a Yabucoa, ese es mi primer año. Y me casé en Yabucoa, mi esposa es de Yabucoa, mi familia es de Yabucoa. Así que prácticamente, como dice Cano, yo soy más de Yabucoa ahora que lo que soy de Yabucoa. ¡Guau, sí! Esa historia de matrimonio de Kevin te la voy a contar ahorita antes que nos vayamos. Ok, dale, dale. Eso está para el final entonces. Eduard, ¿y cómo...? Yo me he estado y por vida en eso. Sí. Eduard, ¿y tú cómo llegaste el regalito de las piedras entonces? ¿Te decían a ti? Pues mira, yo llego a las piedras porque ese año yo juego a Legión Americana, yo llego a colegio, juego a Legión Americana con el equipo de los padres de Sidra, y le ganamos al equipo de Luis Rosa, by the way, eso fue 88. Y ese equipo tenía a Bambam Ortiz, Iván Rodríguez era el catcher, Eduardo Pérez era el high field, Norberto Razo era el centro field. Tenía un equipazo, nosotros le ganamos. Y a mí se me acerca Sidra, se me acerca Calley, que nosotros, el staff de dirigentes de nosotros era Ronquito García, el difunto Cora, Abraham Martínez, que nada escucha, y cada cual Abraham me invita para Santisabel, Ronquito tenía amistad con Calicueva, que era el apoderado de Calley, y todo el mundo había dado por cierto de que yo iba a jugar con ellos, jugó Coliseo, y gracias a Dios el equipo de Guapuena queda campeón de Puerto Rico, y yo tengo un gran año. Y antes, que no había sorteo ni cosa por el estilo, y empezaron los equipos a acercarse, Guapuena tenía el Gal Correa, que en paz descanse, Roberto Clemente, que estaba en Las Piedras, Irving Acevedo. Y todos empezaron como, mira, Eduard, pero yo dije, fui a practicar a Sidra. Perdóname, Eduard, cuando dice Roberto Clemente, es el sobrino. Pity, el sobrino, exacto. Nada, si me sale el otro, no me hubiesen visto jugando, salgo de ahí corriendo. Si yo era Clemente, muchacho. Pues sí, entonces, ¿qué sucede? Pues yo dije, pues déjame ir a practicar, los equipos empezaron a practicar temprano, todavía estaba jugando Coliseo. Y cuando fui a practicar a Sidra, pero la cosa fue que cuando voy a practicar a Sidra, a la semana, yo estaba estudiando en la Universidad de Calley, y a la semana sale un periódico con un fanático de Calley, un fanático de Sidra, o sea, Joe Torito y Juan Bravo. Hicieron un, by the way, eso fue de Durdin Melende, que tenía ese periódico, y lo que hicieron fue, bendito, relajar conmigo, que si yo perdí mi palabra de hombre, que yo no era el jugador que ellos esperaban, Calley, porque era el coraje entre, que supuestamente yo tenía palabra para jugar con Calley. Pues yo dije, ni con Calley ni con Sidra juego. Ahí se me acerca Comerío, se me acerca, entonces, las piedras, Dijo, Díguez se reúne conmigo inicialmente, y yo le dije, inicialmente le dije, mira, no, yo lo voy a pensar, pero por el momento no. Sigue la conversación, las piedras, él yendo a los juegos de la Coliseva. Y a la larga, pues yo, pues decliné, y me incliné, y filmo con ellos, y como a las dos semanas, se me acerca alguien y me dice, que me dice, mira, Yaucoa te tenía en la mira, pero, sé que las piedras se le adelantó. Nada, juego con las piedras ese año, y cuando llegamos al parque, mi mamá, que en paz descanse, me dice, Eduard, ese equipo está buenísimo y la fanaticada, a mí me encantaría verte jugar con ellos, porque les hace falta un caché, y ese caché eres tú. Una cosa es que seguimos jugando, yo, by the way, ese año, nosotros eliminamos en la serie a Yaucoa, y cuando vamos a mi segundo año, en un juego de la Coliseva, se me acerca este señor, que yo sabía que el apoderado de Yaucoa era bueno, pero de verdad que cuando tú juegas en contra, a veces no tienes la oportunidad de ver a los apoderados. Y en un juego de Maunao, se me acerca este señor, bien humildemente, y me dice, Alvarado, y yo, ajá, ¿cómo estás? Y me dice, yo soy Adalberto Castro, y nosotros desde el año pasado y desde antes te estamos viendo, y ahora es que tengo la oportunidad, y vamos a dar uno de los, a mi segundo gran pitcher, y si no es el primero, uno de los mejores en Puerto Rico, y no es el uno porque tengo el canito, pero es uno en cualquier, Mario Fonseca, mira si nosotros te queremos. Y yo dije, ¿dónde hay que firmar? Pues yo vengo y firmo la permuta, y la cosa es que Mario, Mario Fonseca, iba a firmar la permuta, creo que cuando fue allá, que le ofrecían aquí un carro, Eddie le ofreció un jeep, y Mario quería, creo que un camaro o algo así, y la cosa fue que el cambio se cayó. Y yo, pues ni modo, juego en la, pues termino jugando ese año otra vez con las piedras, y datos interesantes y curiosos, en ese juego estrella, estaba Chemane, en el mismo equipo, estaba Chemane con el uniforme de Humacao, Cano, Berti, los dos Cano y Berti con el uniforme de Yabucoa, Jerry Ocasio con el uniforme de Cataño, y Felorío con el uniforme de Manatí. Y tres años más tarde, todos teníamos el uniforme de Yabucoa. Anda. Después en el paso a Cidra, porque me ofrece, me cambian a mí Edgar Correa, para, por Jimmy Figueroa, y paso a Cidra, pero cuando yo llego, después que firmo el, porque antes el jugador tenía ese, ese derecho de aprobar los cambios, ya eso lo, ya eso no existe. Y paso a Cidra, pero me arrepiento, y como en las primeras semanas le digo, mira, cámbiame para el este, de verdad, se me hace difícil el área central, yo soy de Agua Buena, pero se me hace más fácil el este que el centro. Yabucoa, entonces en ese momento, le ofrece a, a Wilfredo Rivera, Jerevista, y a Roberto López, y Cidra Trancao, me cambia para Fajardo, pero el cambio de Fajardo era como para que, para caer a Yabucoa, a Humacao, Cheman estaba en Humacao. Entonces, pues me cambian por el Tony Valles, Corba Fajardo, y me dijeron, júgame dos semanas, yo le digo, yo firmo el contrato, pero yo no lo iba a firmar, y me dicen, pero mira, ayúdame un par de semanas, y yo antes de la fecha de cambio, te envío cuando tú quieres. Pero, ¿qué pasa? Firmo el cambio, y cuando llega la fecha de cambio, no me quieren cambiar. Y yo le dije, pues mira, y dejé de, no, no fui más, a lo último, hubo una reunión, con Osvaldo, fíjate, es como a veces la gente hablaba, pero Osvaldo llevó la liga como tenía que llevarla, porque Fajardo alega de que era por dinero, y yo le explico, el por qué, y Osvaldo me dijo, en la vista nos dice, tuvieron que aceptar que era cierto, ¿verdad? lo que yo había hablado. Me acuerdo que la población de Fajardo era Quique Cabrera, entonces me dice, Osvaldo me dice, pues mira, Eduard, cúmplele con lo que queda de temporada, y él, desde ya, puede ir llamando los equipos, porque el año que viene, ustedes lo tienen que cambiar ahí. Ahí se acerca a San Lorenzo Caguita, by the way, a Fajardo, que lo estuvimos hablando en la inauguración este año, Luis Carrastillo y yo, porque también, Yabucal ofrece a Luis Carrastillo y a Fajardo, por mí, y entonces, pues en esa negociación, este, Humacao lo ofrece a Romero Cotto, también, y yo le digo a Fajardo, pero cámbiame, entonces Fajardo me decía, no, yo quiero un derecho que la saque, yo, pero es que un morrón por todos lados es lo mismo, un zurdo también la saca, y Romero Cotto, un morrón bateador que también tenía fuerza, la cosa fue que, que al otro año viene, y Chemane pasa a ser el dirigente de Yabucó, y me llama, y dice, Eduard, no le aceptes un cambio a nadie, quédate quieto, que vamos a estar buscando, y ahí empezaron a llamar el equipo, San Lorenzo, diferentes equipos a llamar, hasta que, que se da un triple cambio entre Patilla, Fajardo y Yabucó, entonces Patilla recibió dos jugadores, que fue, yo creo que fue Jan Reyes, y Miguel García, que había sido guantedor o segunda base, Fajardo recibe a un cache, un segundo cachercito, que es de Cagua, que era de Cagua, papá, que le dio la conciencia por el Papa, y, lo matizó, recibió, exacto, el tío de este nene, de Jan, el profesional, que va con un Santurce, de Jan Hernández, exacto, el tío de él, y entonces, recibe a Papa, y recibe a este nene, a Rosario Carrión, y Yabucó me recibe, y entonces, yo caigo, el único jugador que recibió fue Yabucó, pues fui yo, lo demás, pues, pues, historia, de verdad, que como dicen los muchachos, aún, uno del área de uno, pues, el cariño, yo, verdad, uno, verdad, siempre uno tiene quien quiere mucho, y hay personas que no quieren uno mucho tampoco, eso es, eso es algo bien normal en todo ser humano, pero, definitivamente, el cariño y la admiración, es mutua, hacia la, hacia la, hacia la fanática de Yabucó, y la gente bien cerca de Yabucó, al igual que los muchachos, y como dice Kevin, ejemplo, mis dos hijos son de allí, o sea, que, el lazo fue bien fuerte, y, admiro, quiero, y respeto mucho al pueblo de Yabucó, así que, y eso va a ser siempre, uno se puede poner otros uniformes, pero, ese, ese cariño especial, es aparte. Qué bueno, qué bueno. interesante esas anécdotas, que quizá, no se enteran, porque la prensa no cubre, esa es la idea de nosotros, bueno, vamos a empezar con el, oye, oye, Lenny, también, en esa parte, de ese, de parte de la historia, de ese gran equipo, Yabucó, es el equipo, que más veces, ha ganado el premio de lanzador del año, con siete, ese, esos siete, que comenzó con Francisco Javier Oliveira, en el 80, Mario Fonseca, en el 90, en el 91, Wilfredo Canoveles, en el 95, Eiti Fonseca, 96, Canoveles, 97, Luis Raúl Jiménez, o sea, que eso convierte, a Yabucóa también, en el único equipo, con tres años corridos, o el mejor premio de lanzador del año, y el lanzador diferente. Sí. El séptimo fue Canoveles, que fue, en el 2001, también, es el único equipo, se me acaba de ir la luz, Cano, Cano, Sporta Cano, también es el único equipo, con una pareja de hermanos, que fueron los Fonseca, que ganan el premio, en distintas temporadas. Así es. O sea, que eso es pura historia, ese equipo. Sí. Uno de los más históricos en la historia, de los más reconocidos. Vamos a empezar con el año 93, cuando ya se esperaba mucho, mucho de ustedes, y sucedió la serie de las piedras, con Julito Rivera, que al parecer estaba un poco encendido, ¿verdad? Este, ustedes perdieron esa serie, luego de estar arriba, 3 a 0, pero... Ay, no se la recuerde, no se la recuerde. No, no, es algo, fue lo más triste de lo que viene, fíjate. De eso no lo vamos a tocar mucho. Pero, ¿verdad? Luego de esa eliminación contra las piedras, en el 93, ¿cuáles ustedes creen que fueron las piezas claves para formar el campeonato del 94, y consiguiente los próximos dos campeonatos? Cano, tú que estuviste en el Genesis, que viste todo el proceso, empezamos contigo. Mira, el equipo de nosotros, ya en el 90, 90, 91, 92, el equipo venía con, con esa probabilidad, se veía que en un futuro no muy lejano iba a ser campeón de la sesión y de Puerto Rico. Simplemente le hacía falta unas piezas, ¿no? Y comenzamos con las piezas, cuando llegó, en el 93, llegó Eduardo Alvarado, en el 92 creo que fue, y también llegó Felo Río, ya el equipo empezó a mejorar. En el 94, pues creo que fue la clave, que nos quedamos por toda esa serie contra las piedras, ganando 3 a 0, y ganando 7 a 0, y en el cuarto juego, en la cuarta entrada, en la quinta entrada, y cayó el agua a 0, no se pudo terminar las 5 entradas, y después vino, pues la historia es diferente, nos ganaron 4 juegos consecutivos, pero ese juego, para la historia, nos estaban ganando 7 a 0, en la quinta entrada, con un a 1. Y como era de eliminación, ¿no se pudo seguir? No, porque para ese tiempo, la Heila era, que había que jugar 5 entradas completas, no, no es como ahora, que ahora, pues, el juego se continúa, antes, antes, tenía 5 entradas, igual ha cambiado mucho, la Heila, y eso era así, pues nada, llegó, llegó Felo, llegó Edwin, yo creo que fue una pieza bien clave, para el equipo de nosotros, hasta que llegó el 94, en el 94 fue, llegaron los peloteros, que verdaderamente, nosotros transformamos ese equipo, llegó, este, Kevin Culea, llegó Tato Hockey, llegó, no es, Heiko Rujo, llegó Luis Cruz, llegó Benji de la Josa, este, y entonces, cuadramos un equipo, con un cuadro interior de primero, y una línea central también, donde tú tienes a Edward, tienes a Tato, tienes a Kuruco, tienes a Kevin Culea, en el centro, entonces, pues, la llegada de Benji de la Josa, que va a diger, fue su última temporada, pero Benji, toda la vida, fue un bateador, solo 300, tanto en Puerto Rico, como en el, este, universitario, Benji, para que la gente no sepa, Benji fue el tercer bate, del equipo, de Oklahoma State, te estamos hablando, que Oklahoma State, son uno, una de las mejores universidades, janteadas, en el estado de unidad, en el equipo, y, entonces, no solamente Benji, nos ayudó, grandemente, con su ofensiva, sino, con su liderato, Benji fue un líder, fue, fue, fue un maestro, para los muchachos jóvenes, una ayuda grande, pero la llegada de Kevin, y de, y de, de Tato, fue la que transformó, nuestro equipo, a lograr esos campeonatos, claro, está, más adelante, llega Heiko Brujo, cuando llegó de colegio, y cuando Heiko Brujo llega al equipo, pues entonces el equipo ya, se puso a otro nivel, y eso creo que fue la diferencia, para nosotros poder, lograr esos campeonatos, pero lo más importante, de todos esos peloteros, es que, desde el día uno, eran como si hubiesen estado con nosotros, por años, pero no sé, ese equipo, de verdad que, yo creo que todos los equipos, que cuando ganan, siempre, es una familia, este, pero, pero, desde que esos muchachos, llegaron al equipo, nosotros, fue, fue otra cosa, fueron, se, se unieron bien, fueron, se sintieron parte, de la familia, no solamente ellos, sino su, su familia, sus padres, sus novias, y, y yo creo que eso fue una clave, porque la gente solamente piensa, que tú ganas en el tejeno juego, pero también tú ganas fuera del tejeno juego, y, en ese equipo no había una actividad, que, que no tuviste, no fue a todo, todas las personas, todo el equipo, con su familia, y yo creo que fue, ese fue un momento importante, la, la llegada de Kevin, de Kevin, de Tato, este, fue la clave, claro, ya había llegado Edwin y Felo, pero, Kevin y Tato, fueron la clave importante, para nosotros lograr esos campeones. Excelente, Edward, desde tu punto de vista, ¿verdad? Como receptor, diga. Permiso, Lani, y muchachos, me voy a retirar un momentito, ya que Cano no puede, está ocupado, y no puede llamar allá, voy a prender la planta, y regreso en breve. Dale, dale, seguimos aquí. Edward, sí, desde tu punto de vista. Pues mira, es como, es como dice Cano, o sea, el equipo fue, año tras año, iba, iba trayendo la pieza, que iba ya afinando, el producto, ¿no? ¿verdad? 92, llegué, llegó Yeri Ocasio, que después estuvo muy poco en el equipo, pero estuve, llegué yo, llegué Ofero, llegó Puruco, fuimos llegando esas piezas, hasta que, 94, que, que fue, ¿verdad? y fue el año grande, llega Kevin, llega Tato, y después llega Rey de colegio, como dice Cano, Bendy, obviamente, Bendy fue, era un líder, era, él sabía, en el dogao tenía un coach como Tito Osuna, Bendy de las Rosas, eran, eran personas que, que te iban preparando, y hacían el juego, al que estaba jugando, le quitaban la presión, ¿no? Como que, pasaban cosas, porque uno no dejaba de, el equipo de nosotros, era joven, aunque, en esos campeonatos, no era un equipo veterano, era un equipo, bastante, bastante joven, ese, y, obviamente, a veces, están los héroes, fuera parte, como dice Cano, o sea, el equipo de nosotros, estaba, los grupos, Bento Castro, era una mente, Bento tenía, un staff, para la cantina, un staff, para, para cada, para cada cosa, tenía un staff, pero ese staff, era uno solo, ese staff, esas personas, se compenetraron en el equipo, nosotros, como una familia, como padres, como tíos, y la familia de nosotros, se complementaba, con la fanaticada, había un respeto, y un cariño, de, de, de ese núcleo, yo creo que esa fue una pieza clave, este, como dice Cano, by the way, a veces, mira como pasan las cosas, Tato ese año, no comienza regular, pero surge el accidente de Papiro, y ahí Tato se queda en, con la posición, algo que yo siempre he comentado, y con mucho respeto, a los demás equipos, yo creo que el equipo a nosotros, le pasa como a los Yankees, que mala suerte, nosotros tuvimos en los momentos, de hacer mucha historia, oye, yo pienso que el equipo a nosotros, si hubiese estado, completo, nosotros hubiésemos ganado, cuatro o cinco años, y con respeto a San Lorenzo, con respeto a Verlá, y después de hoy, podrán decir, lo que quieran, y criticarme, pero el equipo de Yaucoa, yo creo que, que nosotros hubiésemos ganado, cinco o seis años, o sea, desde el 92, tuvimos a ley, 93, by the way, y la carrera que nos gana, en el 93, que fue 3 a 2, las tres carreras de las piedras, en el séptimo juego en Yaucoa, fue out, y yo me acuerdo, bendito, que Javier, yo vengo y le digo, Javier, fue out, y él me dice, no, quieto, y yo vengo, el que la notó fue Pedro González, y yo le digo, Javier, fue out, y le dije, cuando Pedro venga, el próximo turno, batía, le vas a decir, que fue, y que diga la verdad, que si te dice que fue quieto, dile que yo dije que no era hombre, y cuando viene, y cuando Pedro batea, y después en el otro inning, me dice, coño, Edward, fue out, pero yo espero que eso no sea la cajera, que sea la clave en esto, y me dijo, guárdame eso, porque de verdad, y obviamente por respeto a él, yo nunca después, nunca le saqué nada de eso en cara, y lo digo ahora, ¿verdad? Han pasado tantos, tantos años, by the way, en esa entrada, no recuerdo si fue la séptima entrada, estaba Julito, y quien estaba jugando le field, era Pedro González, y yo, y con dos, y con, habían dos envases y dos out, y yo doy un buen batazo para el le field, y cuando yo miro, quien estaba fieldeando era Stader, que si llega a ser Pedro González, le hubiese lavo encima de la cabeza, o sea, son cosas que, verdad, las cosas, papito, Dios sabe el porqué de las cosas, y Raúl Jiménez, cuando queda lanzador del año, después se nos lastima, ¿no? Cano después, pues tuvo sus lesiones, Eidi también, o sea, que yo creo que si nosotros hubiésemos tenido el staff de lanzadores completo, el equipo de nosotros definitivamente hubiese ganado cuatro o cinco campeonatos, o sea, a mí no me queda duda de eso, pero, papito, Dios sabe, el porqué, el porqué de las cosas. Claro, claro, como quiera que sea, uno de los mejores equipos y organizaciones de la historia del Béisbol Doble A, sin duda alguna, y por eso los tenemos aquí, para disfrutarle de ella, pasando a la postemporada del 94, ¿verdad? Ustedes solamente perdieron un juego en esos play-offs de camino a la serie final contra Calle, y ya en la serie final, cuando ya se sabía el matcheo de Yabucoa y Calle, ¿qué esperaban ustedes? obviamente ya se esperaba mucha fanaticada, ¿cuál era el scouting report que tenían con Calle, o que tenían de ellos? Cano. Cano, mira, este, tan pronto nosotros pasamos a la final, siempre estábamos pendientes a la otra división, ¿no? y sabíamos que ya Calle era el que nosotros íbamos a enfrentarnos, este, sabíamos que había que jugar buen béisbol a la defensa, porque ellos tenían un cuadro interior de primera, cuando tú tienes un cuadro interior con Tony Fontane, Cuiro, en primera, Mendoza en segunda, Abimael, Nazario en tercera, pero sabemos que había que jugar perfecto a la defensa, y sabíamos que también se iban a enfrentar dos de las grandes fanaticadas, que al final y a cabo nos dio la razón, donde cumplimos todos los récords de asistencia, y los dificultos, en el momento que estamos viviendo en nuestro país, y el deporte, y la economía, que regrese una serie como con Yabucoa y Calle, y yo, era para hablar, pero yo no creo que yo lo vaya a ver, así que, este, y pues, este, no, yo por ser parte, al igual que Cheman y Cano Vélez, este, ser parte del equipo nacional, pues conocíamos, en su gran mayoría, a los peloteros de Calle, y sabíamos sus defensas, sus pros y sus contras, dónde eran sus fortalezas, sus debilidades, dónde podíamos, este, ¿verdad?, aprovechar los mejores de ellos, y todas esas cosas, pues se nos estuvimos manifestando a nuestros compañeros, y la serie, yo te voy a decir, bien sincero, y bien honesto, yo jamás pensé, sí, que podía pasar a siete, a siete juegos, pero no, de la manera en que se jugaban los siete juegos, porque hay veces que tú juegas una serie a siete juegos, pero, prácticamente, un juego, dos juegos, un equipo se lo gana cómodo, exacto, los siete juegos, la verdad que solamente un partido, creo que fue, si no me equivoco, y Kevin y, en once, 14 a una, exacto, ese fue el único juego, había uno, y, este, pero los primeros juegos, fueron, fueron, bueno, fueron cuatro juegos, con el mismo, con la misma anotación, tres a dos, y dos a una, hasta que fue por una cajera, y, este, pero había mucha hambre de nuestro equipo, nosotros, nosotros, como yo le decía siempre a los muchachos, que yo era Ángel Martínez, y yo era los más veteranos, yo le dije, yo tuve la bendición, de que mi primer año, fui campón de Puerto Rico, pero tuve que esperar 14 años, para estar otra vez aquí, así que, la oportunidad, no la podemos dejar pasar, y, él mismo, comentó Cano Vélez, y, este, y la gran, y lo grande de esa serie, fue que cada pelotero de nosotros, fue un héroe, diferentes héroes, en cada, en cada partido, y, la verdad que la serie fue, fue una serie espectacular, una serie, eh, donde los dos equipos, tenían unas grandes amistades, claro, en este genio de juegos, cada cual jala para su lado, y juega fuerte, pero eran grandes amigos, eh, fuera de este genio de juegos, y yo creo que por eso fue una de las series, no solamente reñida, sino que fue bien bonita, donde solamente hubo un encontronazo, entre Tato, y, y como que se llama, que bien bonita, algo así, Hollenbeck, Hollenbeck, fue la única que hubo ahí, porque lo demás, pasaron más bien, pero fue una serie, espectacular, de verdad que sí, que pena que no haya, no haya tantas fotos, yo no puedo conseguir fotos de esa serie, ni videos, mucho menos, ya mismo compartimos el video de, verdad, del último Audi y eso, pero, que pena que no, no se hayan grabado más cosas, para disfrutarlas ahora, y muchachos, Yabucoa se presentó a esa serie final, con 12 victorias, en sus 13 juegos, de post temporada, 12 fueron victorias, arrasando, y, nosotros, mira, nosotros, y perdón, que la gente junpa, nosotros, en Yabucoa, el mensaje siempre era, este, hay que salir de Junco, acuérdate que Junco, fue, un equipo, dominante, 89, 88, 89, 90, 91, hasta 92, y siempre, Yabucoa llegaba a la final con Junco, y siempre nos quedaron los cortos, una vez, tuvimos ganando la serie 3-2, y, nos ganaron los dos juegos consecutivos, este, y siempre se decía el mensaje, si salimos de la sesión, nosotros vamos a ser campeones de Puerto Rico, pero lo importante es salir de la sesión, y, de esa sesión de nosotros, pues, más adelante podemos tocar el tema también, pero, esa sesión, desde los 80, hasta el 2000, era imposible ganarla, el que saliera de ahí, era campeón, Yabucoa tuvo problemas, para poder salir campeón, porque estaba junto, después los demás equipos tuvieron problemas, porque fue el momento de Yabucoa, y después fuimos el momento de Lorenzo, o sea, que, que en verdad, que, tan pronto nosotros salimos de, de la sesión, la mentalidad de cada uno de los jugadores, era, que no había forma, que nosotros peleamos el campeonato, porque es que ya no, ya no enfrentamos a los mejores equipos, y la verdad, nos enfrentamos, a un súper equipo como Calle, y, pero al final y a cabo, pues, pudimos lograr el campeonato. De hecho, eso es lo que yo me acuerdo, porque como yo era, yo no sabía, yo no conocía nada, que es de la doblea, que no fuera la sesión esta, porque la jugué ese año, pero de ahí para afuera, no sabía, y, y ese era el mensaje, que se nos daba a nosotros, en, en Yabucoa, ¿no? Vamos a salir de Junco, salimos de Junco, y ganamos, o sea, salimos de Junco, la primera serie, luego fuimos, y eliminamos a Cataño, en cuatro juegos, después fuimos contra San Sebastián, creo que fue, o Manatí, San Sebastián, San Sebastián, San Sebastián ese año, sí, y le ganamos en cuatro juegos, entonces, en mi mente, yo estoy diciendo, oye, es verdad, salimos de Junco, y esto es fácil, entonces, cuando llegamos a donde Calle, yo digo, oye, este equipo, ¿qué pasó? Y esto, como nadie menciona este equipo. Sí, que la central era la segunda mejor división, en ese momento, quizás. Pero la mentalidad era esa, sal de Junco, y ganamos, entonces, todas las series fueron bien fáciles, y dije, oye, es verdad, vamos a ganar bien fácil, y de momento nos encontramos en otra Calle, y dijo, espérate, espérate, nadie me dijo de este equipo. Tuvimos que empezar a ponerle los pantalones otra vez en su sitio. A hacer ajustes, claro. A hacer ajustes, claro. Ese juego abierto que están hablando ustedes, fue el cuarto, en el Paquito Montanero, y lo ganó, y lo perdió. Y Dieral Alvarado lo ganó. Sí. Eso es correcto, sí. Eduardo. Es responsable de mi apodo del Karateka. Oh, ¿sí? Vamos a llegar ahí ahorita, el cuarto juego, porque vamos a hablarle. Diga, con Calle, y Calle, y dos puntos importantes por la cual esa serie se nos hizo tan difícil a nosotros ganarla, cuando le ganamos a todo el mundo cómodo ese año. Dos cosas. Número uno, eran, la defensa de ellos era impecable. Corría. Eran jugadores, jóvenes, veteranos, porque sabían jugar, y muchos de ellos ya estaban en el equipo nacional. O sea, yo tenía más peloteles de equipo nacional que nosotros, porque para esa época en el equipo nacional solamente estaba Cano Bebe y yo en el equipo para esa época, pero Calle tenía a Teutuba, a Mendoza, a Tony Fontane, a Abimael, tú a Joel, a Joel, este, Pérez, Joel Pérez. Pérez. O sea, que tenían, tenían a Jamón Ortiz también. Pero la otra cosa es que sus mejores lanzadores, aparte de Karatini, eran zurdos. Y nosotros, este, prácticamente durante toda la feria, desde que salimos de la sesión este, casi nunca nos enfrentamos a bateadores zurdos, a bateadores zurdos. Y entonces eran zurdos incómodos. Buenos lanzadores tiraban strike, tenían un buen cambio. Y yo creo que, que eso nos hizo mucho daño, esos lanzadores zurdos. Y por eso fue que esa serie, Karatini no pudo ganar un juego, Karatini no pudo ganar un juego, se dividieron los juegos. Gerard Alvarado, que tenía un brazo fuerte, pero se lastimó el brazo. Pero entonces aprendió a lanzar, y aprendió a tirar un cambio, y nos hizo mucho daño, mucho daño. Ese equipo que ayer tenía, a Jojo Brie, que más tarde, llegó a la liga. Están lanzadores zurdos de primera. Viste, no sabíamos, como perdieron la serie, yo no sabía que, que tenían tanto talento. Un equipazo. Ninguno de los dos equipos, pudo vencer al otro, en dos juegos corridos. No. Así es, ni... Fue local. Exacto, todo local, todos los juegos locales. Ganó el equipo local, sí. Y ustedes esperaban, el nivel de asistencia, o sea, el ruido, el ruido de tanta gente, fue, yo creo que ustedes, no lo han vuelto a escuchar, imagínate. Nadie lo ha vuelto a escuchar. Impresionante. Eduardo, y tú ahí detrás del plato, que estás más cerca del público, en ese sentido, te atormentaba un poco, o como que... Yo era al revés, yo si no había, si estaba muy tranquilo, entonces era problema. A mí, a mí ese estilo de juego, que a mí me gustaba, mucha gente, y si estaba tranquilo, créeme, 20 ponches me podías dar, pero, mientras más... Emocionante, claro. La sangre, yo creo, me ponía caliente, pues entonces, mira, es como dice, Cajano dice Kevin, o sea, mira, ese equipo de KDA, y obviamente yo jugaba a Coliseva, en la sección central, y muchos de esos jugadores, jugaban en la sección central, Abimael, Papo de Mendoza, jugaba conmigo, Joel Pérez, jugó con nosotros en Vidia Nueva, Kevin y yo conocíamos el jugador, en la clase pelotera, que era Joel Pérez, que en paz descanse, Pedro Nazario, jugábamos doble a un legión, en liga juvenil, jugábamos en contra, o sea, ese equipo de KDA, y era un equipo que tenía buena defensa, tenía buen contacto, poder ocasionar, y eran buenos corredores, o sea, que también, otra de las instrucciones en el juego, era mantener a los corredores los más cerca, y yo tratarle, yo siempre decía, si yo saco al mejor corredor, rápido, en un juego, o se les hace difícil, no van a correr más, y en esa serie, pues, ellos no corrieron tanto, gracias a Dios, los principios de nosotros, los mantuvieron cerca, en el momento que yo tuve que sacar a alguien en segunda, pues, que se hizo, y ellos no pudieron establecer, ese juego de correr mucho, ¿no? Aunque eran buenos bateadores, normalmente, el picheo de nosotros, era un picheo, que tenía buena velocidad, y buenos picheos rompientes, y normalmente, pues, con muchos de ellos, nosotros le tiramos mucho pegado, y los sacábamos de paso, con picheos rompientes hacia afuera, y pegado, cuestión de que bien pegado, y yo creo que, que eso fue una de las, de las claves, la inteligencia, y, verdad, Cano, Chemane, el staff del equipo, con los jugadores, claves del equipo de nosotros, y el scouting report fue, fue prácticamente perfecto, y es como dice Cano, en todos los juegos, los dos equipos, excepto ese juego, que fue abierto, 14 a 1, que fue en el Paquito Montaner, todos los equipos, tuvieron chance, de haber ganado, se pudo haber ido, para cualquiera de los dos, y como comentario, de ahorita, de los de Cano, nosotros perdimos una serie, con Sidra, que fue el primer año, que Cano, que cuando Cano, que se nombra dirigente, ese que nos dirige, 98, ese año, nosotros perdimos juegos, yo creo que fue un domingo, en el Lubriel, en el Lubriel no, en el Irán Bison, como 8 a 3, a un domingo, pero los demás juegos, la gente, ah, les barrimos la serie, pero los demás juegos, fueron extra innings, que los pudimos haber ganado, nosotros también, y eso fue, 98, considera, 98, 98, que a veces, como dice Cano, a veces uno dice, ah mira, nos barrieron la serie, pero oye, de 4 juegos, 3 fueron extra innings, de 12, 13, 14 entradas, exacto, el resultado final, no refleja, los dos también, claro, si el resultado final, de la serie, no refleja, lo que realmente, fue la serie, la pregunta, que tú hiciste ahorita, o no sé, si fue tu papá, acerca de, de la fanaticada, encima de uno, ¿sabes por qué, se nos hizo tan fácil, a nosotros? Ya hubo, la sesión este, era, Candela, lleno total, todos los partidos, tú ibas a San Lorenzo, el parque estaba lleno, tú ibas a Junco, el parque estaba lleno, tú ibas a Macao, y eso era, Yabucoa y Macao, olvídate de eso, eso era, la gente no podía entrar al parque, tú ibas a Las Piedras, el parque lleno, en el único sitio, donde no había mucha gente, era Fajardo, y Río Grande, era Fajardo de Yabucoa, por ende, cuando tú vas al carnaval de campeones, claro que estás, jamás pensé, sabíamos que iba, iba gente, no tanta gente, claro, pero, ya estábamos preparados mentalmente, porque la sesión este, como el Vuelve te repito, la sesión este, y todavía lo es, con mucho respeto, a las demás sesiones, ¿no? Tú, te preparas, el equipo campeón, sale preparado, para el carnaval de campeones, y en su gran mayoría, el que sale campeón de este, llega a la final nacional, todavía, todavía, sí, así es, bueno, vamos a pasarla a través de los juegos, de esta serie, ¿verdad? El primero, fue victoria de ustedes, 4 a 1, en el Lubriel, Cano lanzó 7 entradas, y Kevin conectó cuadrangular, en ese primer juego, el segundo, lo ganó Yer Alvarado, por Calle, y en Ponce, ya en el tercero, se estaba poniendo más intensa la cosa, lo ganaron ustedes 2 por 1, con un wild pitch, en la séptima entrada, luego, vamos a pasar al cuarto juego, finalmente, fue, victoria de Calle, y 11 por 3, pero, ¿por qué fue la situación de, de Tato con Hollenbeck, y por qué el apodo de Kevin? Empezamos primero, con la situación de Tato, Edu, al que tú te recuerdes, Ese no lo recuerdo tan bien, pero, sí te puedo decir, Hollenbeck era este tipo de jugador, y fue yo, creo que fue un, que se deslizó, porque, era un pelotelito, que le gustaba, nada más de mirarte o caminar, ya, como que a uno le daba un leve coraje, y no, no estoy, no recuerdo bien, pero yo creo que fue una jugada en segunda, en Junt también, en la misma, si no fue un deslizamiento, fue un doble ple, que le bajó, exacto, fue fuerte a Tato, exacto, by the way, él era, él hizo, hizo un par de, par de, de jugadas, de ese tipo de maneras, porque era un jugador rápido, y, y creaba situación, sin embargo, el equipo de Calle, y cuando Cano del Hicke fue la, la carrera clave, en el, en el último juego, se le fue la bola por debajo de las, de las piernas, o sea, que, que, que todo lo que hizo, lo, 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 lo pagó en esa, y a lo mejor, a lo mejor no quiso hacer lo demás, y que, y que no se le fuera esa bola por, por debajo de las piernas, pero, él, él era ese tipo de, de jugador, o sea, que uno, era, era este tipo de jugador, el chorecito de, que era de Fajardo. Carlos Claudio. ¡Caj! Yo recuerdo, era, esto se lo fue así de ahora, y yo no sé si Cano vio esa foto, pero en el, en el, en el, en la serie del 2004, ¿verdad? Cambiando el tema un poquito, pero para que vean, para darte el, el ejemplo, yo vengo, y yo, a mí no me ha gustado bloquear el home, si no tenía la bola. Claro. Y yo, y estoy como, como dos pies más al frente del home, mirando hacia, hacia la jugada, porque no hubo tiro, y él vino, y se le deslizó, y me dio, y yo cuando yo, siento en el cantal, y digo, ¿qué pasó aquí? Yo me la voy detrás, y vino Cano, no, que bloqueando el home, y yo, pero bloqueando el home, ¿de qué? Al otro día, yo no recuerdo quién fue, algún fanático, o alguien me dice, me trajo un corte periódico, oye, yo estoy dentro, como dos pies dentro, al frente del home, y el tipo se deslizó por dentro del tejeno bueno, y me va con los pies, y yo dije, pero mira lo que sé, ese tipo de jugador, que, que, que a veces uno de momento te da coraje, sí, sí, pero que a uno le gusta, tenerlos en los equipos, claro, era Wade Hollenberg, tú lo odias, en contra, pero, pero después tú dices, conyo, tú sabes, porque es como Cano decía ahorita, mira, en el tejeno de juego, era una cosa, pero uno sale, y todo se quedó allá, punto, y ese tipo de jugador, era Wade Hollenberg, o sea, sí, era como un David Eckstein, en grandes ligas, el anito que estaba con los niños, con San Luis, exacto, Kevin, y el apodo, por favor, cuéntanos esa historia, ese cuarto juego, yo, yo no, yo no estoy en la alineación, empezando, porque, mi mejor amigo se casaba ese día, y yo era el mejor, el padrino de la boda, y yo le dije a mi amigo, le dije, yo voy a la boda, hacemos la cuestión, nos sacamos la foto rápido, pero yo me voy, porque, aunque llegue tarde al juego, pero llego para, la idea era llegarle a mitad del juego, y así hice, voy a la boda, nos sacamos la foto, en la recepción, qué bueno, mucha suerte, got it, y no sé, pero voy, salgo, yo tenía el punto preparado, pero yo voy en el, en el, en el toxido, y arrancamos para Ponce, otro amigo mío me estaba guiando, y yo voy tratando de poner el juego, y no consigo el juego en ningún lado, así que yo no sé, que el juego está, por abajo, por 10 carreras ya, que nos estaban dando una pela, de cuando yo llego al parque, pues estoy intoxicado, con mi bulto, y entonces empiezo a, a tocar la puerta en el camerino, y nadie me abre, nadie abre el camerino, y yo tum tum tum, mira de nadie, y baja un fanático, y me dice, Kevin, no te van a abrir, y yo, porque diablo no me van a abrir, ah, es que están peleas, hay una pelea en el, en el terreno, y era, era el Rebulú con, con Canito, con Tato y Hannesburg, y yo, what, como, entonces yo tomo mi bulto, y arranco, me meto por las, por los fanáticos, en la grada, tiro el bulto, brinco para el terreno, y yo estoy yo, entoxido allá, aquí, 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 y entonces Chemane me ve, y obviamente, si estás en civil, no puedes estar en el terreno, y Chemane me jala por un lado, y me dice, mira, métete para el camerino, para allá, entonces, la transmisión, el, este, el, el, el cubito, y los muchos de la transmisión allá, salen y dicen, adiós, ahí está Kevin Correa, está vestido como un ninja, y ahí se quedó, y ahí de ahí, pues salió el nombre de Karateka, el primero, que estaba vestido de negro completo, pues estaba como un ninja en el terreno, y ahí suele el nombre del Karateka. No, y después, cada vez que te presentaban en la caja de bateo, Kevin, el Karateka, que se iba a ver eso. De hecho, de hecho, me trajo muchas cosas buenas, porque entonces, todo el mundo se creía que yo en verdad era Karateka. Yo pensaba que sí. Yo me la guillaba también, me dejando un buen compadre, y era ver, que es Karateka. Entonces, me acuerdo que una anécdota fue, una pelea en, no, desde mucho orgullo, pero, en Humacao, fuimos a jugar un juego en Humacao, y le estamos dando una pelea a 11 a 1, y, entonces, Felo se va a robar la base, entonces, pues ya tú sabes que me venía un bolazo, pero el bolazo era para Cano, ¿verdad? Cano le tocaba batir, y Cano dijo, ñengue, ese bolazo me lo van a dar a mí. Entonces, Chemane, ¿verdad? Para proteger a Cano, pues saca a Cano, y pone a Dieguito Meléndez a batear, y Diego Hernández, entonces Dieguito se para a batear, y el pitcher de Humacao tiraba durísimo, durísimo, pero era bien regado, ¿verdad? Que el par descanse, él creo que lo hacía. Esa punta ya lo mataron. Lo mataron después. Entonces, mucho tira, y le tira cuatro veces, para darle a, a Dieguito, y las cuatro fallan. Entonces, Dieguito va a primer avance. Imagínate si era regal. Era malo como el diablo. Entonces, pues el que bateaba yo, era detrás, porque yo bateaba detrás de Cano. Entonces, pues yo me paraba a batear, y yo, bueno, ya tiraron cuatro bolazos a darle a Dieguito, pues yo me imagino que ya, ya mandaste el mensaje, lo cogimos. No, pues el primer lanzamiento me fue un pa' la cabeza, pero lejísimo, no pasó ni cerca, chocó la parte de atrás, y regresa, y el pitcher viene, y yo le digo, oye, a mí no me da el bolazo, porque el que se robó, se fue Felo, y Felo le toca batear en la sétima entrada ahorita. Y yo le dije, ah, te voy a dar un bolazo, sí. Yo le digo, no me da un bolazo, porque entonces vamos a tener problemas. Ay, ¿qué vas a hacer? Bueno, no me da el bolazo. Yo creo que yo no voy a parar a batear, que la bola venía, y me dio el bolazo. Entonces, pues yo salí para la lomita, y se formó la pelea allá, y peleamos, y qué sé yo, pero la historia de eso es que mi papá siempre iban a los juegos conmigo, mi papá siempre iban. Y ese día, por alguna razón, mi papá y mi mamá no pudieron ir al juego, pero lo estaban escuchando por la radio. Entonces, cuando él tira el primer lanzamiento por la cabeza, el comentarista de Humacao, sale y dice, bueno, yo no creo que sea muy buena idea dar un bolazo que me encorrea, porque ese tipo es karateka. Pero en verdad, nunca, nunca le he tirado una pata en mi vida. Oye, el tipo era loco, porque si contó eso que le advertiste, no me tiré el bolazo. Lo mataron por bueno. Mira cómo es de mí, mira cómo es de mí. Ay, señor. Sí, verdad, esos son. De hecho, la, la, ese chaval con ese día de la pelea, se metió al dogado y sacó un revólver. Sacó un revólver, sí. Wow. Eso fue un sábado, y el lunes, lo mataron en Carolina. Tía. Ese mismo día después. Sí, los días después. Yo llamé a Kevin, le dije, Kevin, mira, como que estoy a pelear. Mira, y no sospecharon de ti, Dios mío. No, no, no. Esa pelea fue, 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 fue bien cómica, en parte, en el piso, dando, tirando puños, y después te cae todo el mundo encima, y te aguanta. Y de momento yo miro para el lado, están las mascotitas de nosotros, que era Mario López. Mario, yo mal. Y yo mal, tirando puños, y las mascotitas, yo, ¿qué es esto? ¿Qué haces tú aquí, nene? Así, pero, pero sí, el karate que ahí surge de ahí la historia. Anda, buena, buena historia esa, nos pone a reír, ¿viste? Bueno, el quinto juego de la serie, fue otro juego intenso, contra Calle, en el 94. 3 a 2, Calle empató el juego en la novena. Me estoy dejando llevar por el libro de Bayes World AA, ¿de quién, papi? Pedro Carlos Lugo. Pedro Carlos Lugo. Hay un strike, que no cantaron a Pedro Nazario, y luego pegó triste para empatar el juego. ¿Qué le dijo Chemane al árbitro, cuando subió a la Lala Loma? Si se puede decir por aquí. Edward. Fíjate, Chemane, Chemane, era bien, era, es una persona que él sabía, ¿verdad? Llevar la discusión, ¿no? Este, usaba sus, sus manos muchas veces, y su, su, su rostro para, para, para ver el, cómo sentía, y lo que daba sentir, pero en, en cuanto a las palabras, pues era bien, bien comedido. En ese, en ese strike, este, yo después que se acaba el juego, y a través de los años, yo siempre decía a la gente, pero, yo no sé que, que, que este está discutiendo, por el au de la jugada, porque si el juego, si no canta nada, el juego, pues callé, hubiese sido favorecido, o no, pero, eso no llegaba, si el strike se hubiese cantado, oye, y no es que uno, aquello no, no se podía fallar, aquello fue un strike, que no era ni, ni dudoso, by the way, yo, personalmente, escuché en un programa de radio, que, nunca había escuchado en eso a Osvaldo, y Osvaldo dijo, si no es menos cierto, que todo el mundo en el parque vio, que fue safe en primera base, pero no es menos cierto, que ese, que el juego nunca se hubiese empatado, porque por el bateador que dio el batazo, para empatar el juego, era out, era out, o sea, que fueron dos jugadas de apreciación, que, que fueron mal cantadas, pero, exacto, era, yo siempre he dicho que, que eso era para poner el juego, más interesante, la serie y el juego, o sea, todo se dio como que era como una, se confabuló, eh, la verdad, la historia confabuló, para que, para que se diera de eso, y que esa serie, llegara a ese séptimo juego, y, y el éxito, y obviamente ese, ese séptimo juego, que, que por hoy, es como dice Cano, de antes, yo creo que eso nosotros no lo vamos a ver, en la AA, eh, yo creo que, eso es bien difícil, que eso, que eso vuelva a ganarse. Sí, especialmente con tanta gente emigrando, ¿verdad? Saliendo del país, también, no hay población para llenar un, un parque de ese calibre. Eso es así. Bueno, luego, pues vino la jugada, ¿verdad? Con Felo Río, no, perdón, vino la discusión, luego de una roleta segunda, que fue la jugada que Edward nos cuenta, y Felo Río abrió la novena con triple, y luego usted, Edward, conectó, el sencillo para ganar ese juego, ¿cómo fue? Eso fue así, mira, en esa jugada, Felo da el triple, aquello, a la verdad que clase de pelotero, ¿no? Yo creo, ese tipo, definitivamente, yo creo que lo único que le faltaba era que si se hubiese enojado, él hubiese sido mejor, pero él no se enojaba, el triple de Felo, yo creo que es una línea por encima del cielo, el que aquello nunca ni se levantó nada, aquello se quedó ahí como de un baúnt, entre el center, y después corriendo a las bases, era un artista, en esa jugada, no, de verdad que sí, yo no recuerdo, no lo recuerdo, qué pena, mira, Felo, Felo, lo fácil, él lo hacía difícil, pero las jugadas difícil, dificilísimas, Felo las hacía fáciles, entonces, pues, cuando él está en tercera, yo vengo y digo, pues me tocaba a ti a la misma, Carlos, fue que él me conoce, y yo, pues a lo mejor, qué sé yo, me pichean malo, malo, y traen a un veterano, no me acuerdo, duro, que era de patria, natural de patria, que estaba con calle y bajito, y yo no lo conocía, y le pregunto a uno de los muchachos, no se fue a ver, tío, creo que fue, me dice, Edward, tiene buena resta, prepárate para eso, y pues yo entendía que, pues me iban a tirar malo, pero rápido vino, pues encima de mí, y yo, entonces, ¿qué pasa? Joel Pérez, como dije ahorita, Joel Pérez, Kevin y yo jugamos en contra, desde que éramos chamacos, contra Joel, y Joel se le fue detrás de la bola, no había nada, y la bola dio, como de un baú, fue por encima, de un baú contra la verdad, y yo, y cuando se acaba el juego, yo me encuentro, Joel afuera, y yo, Joel ven acá, y si tú hubieses cogido la bola, ¿quién te ibas a sacar con? Y me dice, ah, y si, y si, y si, y si, y si así el piso, y si corré mal en tercera, y yo dije, ¿usted crees que un árbitro se iba a correr el riesgo de caminar un out, porque salió adelantado? Y ese era Joel Pérez, ¿verdad? Que un par descansé, y, pero, pero es así, o sea, que, que, que en aquel momento, a veces uno dice, como que, uno como jugador, piensa como dirigente, seis días yo iba a dar, con una mentalidad, y yo dije, no más problema, voy a piciar malo, pero cuando vi que, rápido, el primer picheo estaba cerca, yo dije, hay que estar ready para esto, y gracias a Dios, ¿verdad? Pues, pues salió el batazo. Salió bien, sí. Pero, dice mucho que el pelotero que era Joel Pérez, ¿verdad? Yo lo tengo que ver. Que no se rindió, punto, él no se rindía. Exacto, exacto. Claro. Y que pase lo otro, pero yo voy detrás de la bola, ¿sabes? Exacto. Cuando el batazo de Eduard salió, todos nosotros estábamos brincando, porque sabía, o sea, todo el mundo sabía que era incorrible, pero él no, él siguió hasta, hasta tratar de cogerlo, porque era tremendo competidor, Dios lo tenga la gloria. Eso es así. Bueno, pasando al sexto juego, fue otro gran juego, en once entradas, aquí, Alfredo Suárez, que creo que era piloto, ¿verdad? ¿O es? Sí, de Cagua también, de la Liga Villanueva. Sí. Mucho cagueño, ah, exitoso. Y, ese juego, ese juego, comenzó tarde, por motivo de lluvia. Oye. Y después, y después el supuesto tapón en Juanadilla, ¿cómo, cómo lo hicieron ustedes? O sea, ¿cómo ustedes lograron pasar ese tapón? ¿Eso fue un viernes o fue un sábado, para jugar el juego decisivo en domingo? Eso fue viernes. Viernes. O sea, que por ese tapón fue que se cambió el juego para domingo, el séptimo juego. No, 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 no. Lo que pasa es que antes, se jugaba 2-3-2, la serie. Ajá. En el fin de semana, eran dos juegos. Segundo fin de semana, tres juegos. Y en el próximo fin de semana, eran dos juegos. Ok. Entonces, por eso es que se jugó viernes y se jugó domingo. Se pudo jugar viernesado, pero ya Bocó ha decidido jugar domingo. Ok, excelente. Y fue lo mejor que nos pasó. Yo siempre digo que nosotros lograr ese campeonato, ese séptimo juego, fue porque no se jugó sábado. Y te voy a explicar el por qué. A mi entender, no sé la opinión de Kevin de Edward, pero yo siempre he tenido esa filosofía. Y es que ese juego, de sexto juego, se empezó a tolerar también, aparte del tapón, pero fue que empezamos tarde. Empezamos bien tarde. Pero nosotros estuvimos bajando de 11 a 12, después de la una de la mañana. Y yo llegué a casa casi a las 3 y 5 de la mañana. Con esa DJ. No solamente con la DJ, el viaje. Perdimos con nuestro lanzador número uno. Sí, el número de la sonido. La novela que tiró como 11 entradas ese día, 10 entradas y 2 tercios. Ya tú vas a un séptimo juego, ¿verdad? Con una DJ, un viaje largo, con tu mejor lanzador. Y entonces, pero, como te digo, que mi filosofía es que lo mejor que nos pasó fue que no jugamos sábado, porque nos dio la oportunidad a todo el equipo, no solamente botar el golpe del viaje, sino botar el golpe de la DJ. Y podernos concentrarnos otra vez y volver otra vez a prepararnos mental y físicamente para el juego del domingo. Y eso fue, eso para mí, esa fue la clave. La clave fue que nosotros no jugamos sábado, nos preparamos, botamos el golpe de la DJ y del viaje, y fuimos más concentrados y más relajados el domingo, porque, como se dijo al principio, ya en el tercer juego, creo que fue, que perdimos en Ponce. El mensaje de cada juego era, no podemos perder en casa, no podemos perder en casa. porque ya tú veías cómo se estaba desarrollando la feria, estamos un y uno, un y uno, un y uno, un y uno. Sí, La clave es, si nos jugamos un juego, ganamos en seis, pero si no, no perdemos en casa. Y así sucedió, ganamos los cuatro partidos como local. Sí, vamos aquí a compartir ese, ese último juego, un poquito de, del reportaje de, el canal 4. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Y el de las cosas estas, que son. Mexicano. Mexicano. Y se formó. Y Eduard, tú te encontraste pinchado con ese regrete de gente, tuviste break de llegar al lanzador para celebrar, ¿o qué? Sí, siempre, siempre uno llega, pero, pero, cuando es que uno llega, de verdad, que, mira, es como dice, como estaba hablando, como comentando, o sea, nosotros tuvimos el sábado para, para votar esa derrota, nosotros veníamos de 92 y 93, de perder un séptimo juego, que por eso yo digo que nosotros hubiésemos ganado más campeonatos, siempre pasaba una lección, pasaba algo, y en ese, y cuando llega ese juego, pues, obviamente, votamos, nos da a breguer a votar el juego, pero también, por lo menos en el caso mío, yo venía pensando, oye, en un séptimo juego nosotros no hemos ganado, nosotros tenemos que estar más fuertes y más, ¿qué sucede? Cuando nosotros llegamos al parque temprano, que eso era algo bueno que tenía el equipo de, ese equipo de nosotros, a nosotros nos ganaban y nos tenían que dar, como dice uno, en la cara dos veces, era cuando más temprano llegábamos, aunque, aunque nos quedáramos hablando en el dugout, pero ese día llegaba todo el mundo como que más temprano, y nos, y nos, y nos están dando un meeting, practicamos, y nos, entramos un meeting dentro de, de, ¿verdad? del clubhouse de ahí en el Leubriel, y nos dan unas camisas ahí que eran de los pica piedra de campeones de Yabucoa y yo por dentro, chico, dala después que se acabe. Ay, Dios mío, sí. No, 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 la cosa es que, que pensando eso, porque ni lo dije, dije que el pensamiento, no sé, cuando, cuando, que es una de las sensaciones más, más, que yo puedo, por lo menos, de ese juego, cuando yo salí del dugout, que subo las escaleritas del Leubriel, que caigo, que llego al nivel de terreno, yo sentí un calentón y como dije, que gigantón, está por el set, detrás de uno, que, que, y cuando, miro, ahí fue que, porque cuando nosotros llegamos al parque, el parque obviamente no estaba así de lleno. Sí. Cuando tú te ves al terreno que te dices, ¿qué es esto? Guau, de verdad que, yo creo que, como, como atleta, esa ha sido la sensación más, más grande que, de verdad, hay muchas, pero eso es una sensación guau, de verdad que sí. Había gente hasta los glitches de atrás, ¿verdad? Sí, ese día, la fanática de Calle llegó primero. Cuando nosotros salimos del terreno que nos fuimos para el Camerino, pues, yo sé que Cano lo pensó y yo lo pensé también, y se dijeron, hoy no, hasta la fanática no está ganando. Nos dejaron solo, ay, perdón, esa frase es mala, nos dejaron solo, no me dejes solo. Y nos metimos a hablar, como dice Edu, al Camerino, y cuando salimos, ahí es como que ese aire dice, ah, ok, ahora es que vamos, es verdad, no estamos solos en nada, vamos para encima. La verdad que sí, que vamos. Sí, señor, y luego, esa gran serie, pasamos al 95, ustedes eliminaron a Manatí en la semifinal, by the way, ese equipo del 95 de los azucareros, nosotros hicimos una, un top 10 de los mejores 10 equipos desde 1980 hasta el presente, el mejor equipo en un año, o sea, el top 10, los mejores 10 equipos en un solo año y Abukoa fue el mejor equipo en la historia desde 1980 hasta el presente, solamente perdieron 7 juegos ese año. ¿En el 95? Sí, estaban, ¿cuál era la mentalidad que? Y no fue fácil porque en el 95 teníamos que enfrentar a Manatí, Manatí diantre, que candela, nos daba una candela increíble. ¿Sí? ¿Qué tenía Manatí? Tenía buen picheo, batía a bancorrían, tenían a José Ponce, tenían a Antonio Valentín, como dice Cano, siempre los zurdos nos hacían bastante daño, pero nos daban candela, esa gente no se intimidaban. Nosotros cuando íbamos a Vallabukoa y tú vayas en un uniforme gris, araranjado, íbamos a un parque visitante, tú notabas como que el equipo te miraban como que diantre, como que se impresionaban. Manatí no se impresionaba, o sea, Manatí iba, ellos venían, vengan, vamos a ver si es verdad que ustedes son tan buenos. Nos daban la candela de la vida, por par, ¿verdad? Como dos o tres años nos dieron candela que para pasar de ellos había que, y que de verdad era tremenda serie contra ellos. Diga, Eduard. Ajá, es que, mira, cosa que, ¿verdad? Obviamente Cano ha dirigido y en esa área norte hay muchos jugadores, muchos buenos jugadores, pero se convierten, muchos de ellos se convierten en mejores jugadores cuando llegan al este porque en el este como que se le da, el juego como que, el juego es como más analítico, pero hay muchos jugadores con muchas habilidades en el área norte y a veces cuando tú juegas con gente que conoce esta área pues te respetan más. Ellos no respetaban a nadie porque ellos iban a jugar el tipo de juego que ellos tenían y punto. Es como dice Eduard, en esa sesión hay unos grandes jugadores y todavía siguen buenos jugadores. La diferencia era que la sesión este y la central, ¿verdad? y yo creo que a través de los años las demás sesiones han podido emular y él, la organización, la disciplina y el compromiso que uno tenía con los equipos y en esas sesiones eran unos jugadores con unos talentos increíbles pero eran desorganizados al ser desorganizados y no había disciplina pues ellos no importaban si se enfrentaban a los Yankees y se enfrentaban a otros no me importa, tú me tienes que dar 27 años me tienes que tirar por ahí por eso que esos tipos ¿quién es? Canoju y chea por ahí y entonces pues como dice Eduard y Kevin pues no los respetaban ni a nosotros ni a nadie porque ellos decían tienen que tirarme la bola y que la verdad y que la verdad es la realidad pero no se impresionaban porque decía ya Bocó al frente o decía cualquier equipo o sea Lorenzo, Sidra ellos no eso no los impresionaba claro, claro y antes no había esto de redes sociales que tú podías seguir más el juego de las demás secciones como que ¿qué me importa? si yo casi ni leo periódicos tampoco pero a la pregunta a la pregunta que tú haces del año 95 para mí tiene una explicación una contestación bien sencilla fue que votamos el golpe de lograr el campeón salimos de la sesión este fuimos campeones y ya nos sentíamos que no había nadie en Puerto Rico que nos podía vencer y hay que sentirse así porque cuando cuando tú aprendes a ganar exacto cuando tú aprendes de que tener confianza en ti en tu compañero y como equipo no hay forma ninguna que tú pierdas y eso fue lo que nos pasó en esos próximos años ese fue el mismo caso de San Lorenzo para darte un ejemplo San Lorenzo lo que esperaba era ganar en su primer año cuando ellos ganaron en su primer año ya era imposible miren la serie contra Guadilla pelearon 3 a 0 y vinieron ganando 4 porque es que ellos creen y sienten que no hay nadie superior a ellos que aunque la serie esté 3 a 0 usted tiene la confianza y mejor el equipo que los reyes eso nos pasa a nosotros nosotros salimos de la sección este y dijimos era para abajo esto es nuestro así es sin duda alguna señoras y señores el mejor equipo desde 1980 y no dudo que en la historia en general no cubrimos antes de los años 80 pero un equipo que pierda solamente 7 juegos global en un año es casi imposible y lo mismo y la clave también fue que hay que darle crédito a la organización de Yabucoa no se durmieron porque ganamos el campeonato añadimos a Norberto Erazo a Pedrito Heda a Nicolás Ramos añadimos Peter Montalvo tuvo este año Peter Montalvo regresó teníamos un gran banco que cualquier pelotero que salía del banco ponía y hacía el trabajo tú sacabas a cualquier pelotero y teníamos un sustituto ahora mismo el catcher que jugaba nosotros número uno era Edward pero nosotros tenían un catcher que para aquella época se llamaba Certa Rivera que nadie lo conocía pero ese catcher nadie sabe porque el PSG tiró creo que en los próximos dos años era uno de los mejores prospectos como que se toque a viento Puerto Rico que jugaba era Edward pero cuando él hacía un trabajo bruto con nosotros en cada posición tenían un pelotero claro mira Cano Biggie cuando yo en 1516 nosotros quedamos campeones mundiales en la liga en Villanueva obviamente Pepito Centeno pues la mamá de Pepito era de acá y entonces yo jugaba doblas unil en contra de Fernando Batista Biggie Montero era ese equipo obviamente Biggie era oye en ese tiempo el mejor catcher defensivo de todo Puerto Rico definitivamente y no era un gran bateador pero tampoco era un auto entonces pues Pepito me me firma a mí que después pues Sidra no tenía legión americana a mí se me hizo difícil por la por la transportación y pues Pepito me dijo porque porque eres del pueblo de mi mamá te dejo ir y entonces jugó con Sidra pero Biggie Fahito que después tuvo con Macau eran unos receptores defensivos wow es lo que dice César Rivera Biggie era un cachazo César él era vecino mío allí en Viespaña y yo lo vi jugar desde que tenía 7 y 8 yo lo dirigí cuando tenía 7 y 8 lo dirigí yo ayer y se desarrolló y entonces cuando llega va a colegio cuando regresa pues entonces Chimane me dice tenemos que buscar una persona que ayude a Edward porque si le pasa algo a Edward que vamos a hacer entonces yo le digo yo tengo el hombre y te va a gustar y así fue que llega César a Yaujo a una cosa que tenía el equipo de nosotros aparte era que cada un jugador cada jugador de nosotros se convertía en scout Kevin veía un pelotero en tal sitio y me llamaba a mí o llegaba a Chimane mira Chimane vi a un señor aquí que tenía un peloterazo y allá Chimane con Berto Iva y se firmaba allá a Edward mira como llegó Kevin porque ellos aparte que lo vi pero también es porque Edward la recomendación de Edward inclusive yo me acuerdo cuando Edward me llamó a mí para decirme mira acá nos dejaron a Kevin coger a libre está jugando conmigo en Agua Buena y yo fui a verlo jugar en Agua Buena y Chimane me dijo ¿qué tú crees? ¿qué tú crees? y así sí así sí Edward recomendaba pelotero Kevin recomendaba pelotero Tato recomendaba pelotero con su papá Puruko recomendaba y por eso es que siempre llegan los buenos de calidad a Yabu Goa porque todos nos convertían en el caos para el equipo de la franquicia exacto y no solo que ayudó y no solo que ayudó al equipo de 94, 95, 96 sino que prolongó la franquicia y aparte de eso teníamos la certeza de que la información el hacer el approach el decirle al jugador mira este equipo te conviene a la organización es porque teníamos el respaldo de la organización y que sabíamos que la organización no le iba a fallar porque a veces uno puede recomendar a una persona pero a lo mejor la llevaste a un lugar que no le gustó y después ah mira me recomendaste esto y mira lo que salió nosotros teníamos el 200% de seguridad de que a la persona que nosotros le decían mira el equipo de nosotros es lo mejor que te conviene a ti era porque era la verdad y cuando la persona llegaba se convertía en otro igual que nosotros como que wow esto es lo mejor que me pasó se adaptaba al ambiente en esa línea de Edward en lo que habla Edward yo me acuerdo cuando Puruko llega a Yabucoa Chemane me hace una llamada y me dice me están cambiando no voy a mencionar el otro pelotero para no verdad me dicen Zulano y yo le digo a Chemane Chemane como tú quieres porque los dos yo los conozco los dos yo jugaba la ventaja que yo tenía para esa época era que yo jugaba en la este doble A pero jugaba a Policeba en la norte por ende yo conocía todos esos peloteros todas esas áreas desde Yabucoa hasta Aguada y yo le dije como tú quieres que yo te los recomiende como pelotero o como persona me dice porque si te los recomiendo como pelotero coger otro pelotero porque era un siores que no hacía falta era un peloterazo pero era un problemático como persona ah pues no hay nada más que hablar llámate a Puruko y así es que llega Puruko a Yabucoa porque si yo hubiese digo la decisión final es la de dirigente pero Chemane tenía la confianza en mí y sabía lo que yo le iba a decir era por el bien del equipo porque yo también igual que el que la salga pero yo conociendo nuestra franquicia conociendo la clase de pelotero que había en el equipo conociendo a Don Berto Castro conociendo la disciplina y lo organizado a la Chemane yo podía haber dicho te vamos a coger el siores porque yo sabía que nos hacía falta más un siores que una segunda pero yo no iba a tener la cara ni la moral de poder mirar a los ojos a mis compañeros o al apoderado el dirigente que me ha dado la confianza porque trajiste una manzana podrida sabiendo que iba a romper el equipo iba a haber problemas y así es que llega Puruko a Yabucoa y Puruko llega de qué equipo a Yabucoa a Yabucoa ok interesante la clave también de los años de Yabucoa y Cano Cano no se da mucho crédito con esto pero lo digo a pesar que está ahí no está Canito pero si Canito estuviera también lo decía la clave que nosotros teníamos era que era una organización muy disciplinada y de los peloteros que llegábamos a la organización te alineabas bien rápido a lo que era la disciplina y eso era porque los dos peloteros franquicias que eran de Canito tenían una facilidad de liderar eran líderes no solamente en que decían qué había que hacer sino que por ejemplo tú lo seguías yo me acuerdo la primera vez que yo vi a Cano como compañero de equipo Cano fue a practicar y era la persona más seria practicando si hacía su chiste y qué sé yo pero cuando fue a practicar primera base lo tomaba en serio cuando empezamos a jugar te daba consejo te hablaba yo me acuerdo que mi primer fin de semana en Yavocoa el segundo juego me expulsan me expulsan del juego y Canito Vélez cuando se acaba el juego perdimos el juego porque me expulsan y tuvimos que mover todo el centrofil ponemos un centrofil nuevo un rightfil nuevo y el batazo clave del juego cae porque pica en el rightfil que si está nuestro rightfil normal la bola no pica Canito Vélez me lo hizo saber muy seriamente me lo hizo saber sin tener que insultarme me lo hizo saber que sea la última vez que tú te saques de un juego porque mira lo que nos pasó entonces tú aprendías eso de Cano de Canito y te alineabas en Yavocoa no votaban a nadie en Yavocoa los peloteros si no te alineabas el mismo equipo te sacabas o sea el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo la única ese primero era Edward eso iba era yo ¿qué le decía Edward? Edward por favor por favor Edward no se vengan a la botella también que voten el octava Acho mira ese juego yo me acuerdo Acho 80 strike y eso fue un juego de serie contra Junco y 80 strike y bola y strike y bola y cuando le da el hit fíjate yo no le dije nada malo pero el tipo estaba loco por votar que yo le digo ese hit fue tuyo ¿verdad? no llegué ni a batear y cada vez que pasaba un win venían los dos canon y uno decía viste y entonces la cosa es que en ese juego hubieron como dos turnos más adelante como clave me dijeron llega hasta el tubo atiendo por lo menos uno de esos lo hubiesen dado bien y no tenían que estar jodiéndonos ahora en el equipo habían dos peloteros que no hacían caso a Cano ni a Canito que era Eduard y Eiti y Eiti era que cuando siempre me río la letra cuando iba a batear Pedro González de las piedras Cano siempre iba y le decía Eiti este tipo la recta la mata no le tires recta y Eiti lo miraba ok 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 porrón entonces Cano iba para allá a mirarlo y Eiti se miraba oye es verdad le da la gesta ahí pasaba mucho lo que pasa es que a mí no me gustaba tirarlos al medio alguno de los de los pisos que le viste a nosotros yo a veces le pedía algo y entonces venían y me decían que no cuando yo iba acá entonces Cano peleaba con ellos entonces ellos miraban como si el de la culpa era yo ya tú se lo habías dicho pero ven acá yo dije está bien yo no te voy a chavar mucho pero era como una vez un honrón que nos dio Carlos García que en paz es casi tremendo ser humano también en Cataño oye a Carlos García tú tenías que tirarle de medio para afuera y más afuera todo lo que tú le tiraras de los murlos para arriba que él no pudiera alcanzar te iba a matar y viene y viene el geleo y yo para afuera no me voy a mover pero es para allá y sí, sí, sí para allá un honrón entonces después daban el patazo y entonces miraban a Cano con quien dice este y yo hello como que Cano defiéndeme Cano mira lo que pasa es que ahora que estamos hablando de todo esto y quizá mucha gente no 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 saben este este dato yo yo era tan fogoso en el terreno yo odiaba perder de verdad yo odiaba perder yo no jugaba play tencho con el hijo mío pues no dejanme ganar así que imagínate tú pregúntale pregúntale Efraín que tú le das a mí a Efraín pero yo aprendí en colegio yo tenía dos dirigentes en colegio y eso me enseñó mucho en mi cajera no solamente como pelotero sino como dirigente y ellos siempre me decían que ellos tenían que dejarte saber a ti lo que tú hacías mal mentalmente no físico porque lo físico todo el mundo hace mejores pero mentalmente sí tú puedes tú puedes mejorar y eso lo aprendí yo cuando estaba en la universidad ¿qué pasa? yo le decía a los muchachos yo soy así y no seas maliente conmigo porque si tú haces algo malo en el tejerio yo te lo voy a dejar en el tejerio para que todo el mundo te vea ¿para qué? para que la próxima ocasión pues tú trates de mejorar esa cosa no suceda y fíjate como dice Kevin Edwards yo no tuve problema con ningún pelotero porque ya ellos sabían cómo yo era pero yo se lo decía el Chemanet no tenían que decir nada pero yo el Chemanet olvídate de eso dámelo a mí y eso es clave en equipos campeones tener otro dirigente dentro del terreno nuevo y ese equipo nosotros había muchos líderes yo al principio sí pero llegó Edward se convirtió en un líder llegó Kevin se convirtió Rapidito se convirtió en líder Uruco Uruco se convirtió en líder Canovela siempre fue un líder pero ¿sabes por qué? porque es que nosotros no dábamos espacio a los demás jugadores a la experiencia en algo diferente porque si nosotros éramos los jugadores clave del equipo importante el equipo y nosotros dábamos un ejemplo de que eran los primeros que llegábamos que practicábamos que entrenábamos que las prácticas las hacíamos fuertes pero no había excusa para que los demás jugadores vinieran aquí llegarte de nuevo y tú no si tú no te adaptas a nosotros te tienes que ir exacto esa es la filosofía del equipo o te adaptas a nosotros como nosotros queremos o te tienes que ir y por eso cuando ellos llegaban no se querían ir porque se adaptaban a nuestro sistema así es yo me crecí viendo a Cano yo cuando llegué a Junco Junco era igual tenía peloteros que rehusaban perder o lo odiaban perder llegó allá buscó a Cano odiaba perder eso es lo que tú vas creciendo hasta el día de hoy yo no puedo ir ni al juego del nene mío porque si el nene mío se poncha o no hace nada yo estoy acá pero perdiste el juego contra todavía no lo puedes superar de hecho mi esposa sabe que cuando yo iba de camino de casa para el juego ni me hablara yo tenía la cara puesta de que vamos a jugar y si era contra un equipo contendor olvídate ni me hables y si perdemos ni me hables por el gesto del día no me hables olvídate es que eso crea disciplina y madurez al final porque te pone a analizar no no tengo que déjame ver mira Kobe Bryant es así o sea todas estas grandes estrellas siempre cuando pierden se quedan enfocados ok vamos a analizar qué pasó qué pasó nosotros perdíamos en Yahucoa me da gracia ahora por lo que hice que es grande la tía cuando nosotros perdíamos yo siempre andaba con mi suegro los suegro míos eran conmigo como se llaman mis padres igual que mi papá entonces andábamos ellos dos mi suegro mi papá mi esposo y yo y entonces cuando a veces cuando yo Efraín o la nena mía chiquita Sandy cuando se perdía ya ellos sabían lo que había en la hora y 15 minutos de Yahucoa vayamos un silencio total no había radio no había hambre cuando se ganaba nos poníamos para en todos los restaurantes que había desde Yahucoa hasta Bayamón tienes hambre no yo no quiero de aquí quiero de acá pero cuando se perdía no había oye es que no me daba apetito entonces por ende los demás se fastidiaban porque como no querían llevarme la contraria se llegaron para Bayamón sin comer sí 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 eso es otro ambiente y es lo que dice Cano y que nos y que era eso era como como algo de del del combatir de nosotros perdíamos y queríamos que llegara el próximo juego para desquitarnos y llegar temprano y estar ahí yo también quiero desquitar hasta que no llegara el otro juego uno no estaba tranquilo por eso era mejor viernes para sábado porque cuando uno perdía un día y había una semana completa uno estaba loco por llegar al parque y by the way y era bueno porque entonces el miércoles yo creo que de los equipos que comenzó ¿verdad? obviamente de la época que yo puedo hablar que yo jugué por las piedras pero Cano ahí cada cual ¿verdad? puedo decirle yo creo que los equipos antes a la práctica a las siete llegaban a las seis y algo pero ese equipo de Yabucuma nosotros se empezó con la disciplina de que el que puede llegar aquí a las cinco llega a las cinco comienza a hacer cosas comienza a batear llega uno o dos coach antes y si llegó uno solo y tú una hora bateando pero desde las cinco vamos a estar en el parque y llegó el momento que a veces todo el mundo llega a las cinco cinco y cuarto cinco y media y yo creo que ya las ocho ocho y media estábamos afuera y no es nadie uno bateaba una sola vez y a veces los que bateaban eran quizás algunos que estaban empezando o algo porque ya uno estaba cansado de batear pero también empezaba desde las cinco de la tarde claro esas son las cosas que es lo que estamos llevando acá los tres nosotros era un equipo que no nos gustaba perder estábamos analizando y a veces le buscaban a las veinte patas al gato coño yo hice esto y no salió bien ¿qué puedo hacer? cuando a veces muchas veces uno debe decir espérate pues me tenía que pasar esto para que pudiera mejorar o ganar el juego más importante porque a veces si tú vas arrastrando algo que te está pasando mal 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 pero estás ganando a veces uno empieza como a no no a ver esas cosas exacto y a veces de momento a veces como que era bueno uno perder para entonces ah no espérate vamos a vamos a y el equipo reaccionaba muy bien en ese tipo de juegos de pérdidas exacto era algo fuerte de nosotros mira que a mí me creó esta cuestión de de usar la perder y del perder me molestaba tanto que yo tengo las mejores amistades que yo he podido creer en mi vida las creé en el béisbol ¿verdad? o sea el trabajo no pero el béisbol las mejores amistades que puedo tener en mi vida las tengo pero me prohibió tener más amistades y te voy a decir un ejemplo que les toca a ustedes cerca de San Lorenzo yo odiaba yo no soportaba a Omar Hernández cuando ellos jugaban en San Lorenzo y yo en Yabucoa yo no tenía ni conversación con ellos o sea no los conocía te estoy diciendo que los odiaba ¿por qué los odiaba? porque impedían que yo pudiera ganar exacto a ese nivel y a Omar por ejemplo yo le tenía mucho respeto a tal punto de que cuando él iba a Yabucoa a practicar el San Lorenzo le tocaba la práctica de bateo yo me sentaba en el dogado a verlo batear porque me encantaba verlo el sonido del bate de él era otra cosa pero yo no hablaba con él porque yo no miraba y yo pero qué chavilla me iba a hacer otra vez y lo mismo pasaba con Félix Martínez Félix Martínez después pasa a Yabucoa y somos de los mejores amigos ahora pero es para que tú vas a ese nivel de esa competencia de que yo veía a Omar y a Félix a Bebé no tanto porque Bebé lo conozco desde chiquito y el sentimiento no era tan fuerte pero pero Omar y Félix o sea tú creabas esa como que esa animosidad y yo le decía a mi esposa yo no soporto a ese Omar Hernández ¿qué te hizo? yo nunca he hablado con él nunca he cruzado una conversación con el hombre pero es que lo odio pero es algo competitivo claro tú no puedes estar como deciden el americano ¿verdad? besándole ya tú sabes que al oponente porque después tú te crees que en el terreno de juego somos amigos me va a pasar una restita por ahí o no va a ser tan agresivo no, no, no así me hacía a mí Luisito Jamos Luis Jamos y yo nos criamos juntos prácticamente de las piedras que jugó con las piedras con muchos años del equipo nacional jugamos juveniles juntos desde la leyón americana juveniles todos juntos Luis Jamos es uno de mis mejores amigos y entonces cuando pero en la doblea nunca jugamos juntos la policía va así la policía fue mi compañero y yo lo dirigí ahí en el equipo nacional por tantos años pero cuando llegaba a primera y yo estaba filiando pues me decía oye pero me puedes saludar pero para qué tú quieres que yo te salude cuando sacas el juego me esperas y nos vamos y comemos un macabro comemos un macabro pero no me hables tenemos tiempo de sobra después del juego por eso es una de las cosas y aprovecho esto que mucha gente y yo no le caía bien al fanático porque es que yo me metía al tejer en el juego y yo me transformaba yo me concentraba tanto que yo ya yo sabía yo ubicaba donde estaban mi esposa y mis hijos por si acaso había una pelea donde estaban metidos pero yo no estaba pendiente de eso más nada yo no miraba para el fanático yo me concentraba en el juego y podía llegar a primera mi mejor amigo y yo no saludaba yo no saludaba antes del juego que nos encontraron en el centro fir abrazando y saludando pero cuando decía play ball era play ball esas cosas pero lamentablemente como dice Kevin son cosas que caen mal pero así aprendí yo claro pero caen mal porque hay mucha gente sensible también porque tú vas a hacer un trabajo y ya tú no estás pendiente pero en grandes ligas cuando tú has visto a los tipos haciendo chistes exacto muy pocas uno que otro en el tejer en el juego cuando el juego está en el juego como tal tú no ves la gente es concentración total a veces el esposa a mí se molestaba conmigo porque me decía ah pero yo tú no miras barriga pero para qué te voy a mirar si yo ya llevamos 10 años casados cuáles tal vez te me lo voy a mirar para estar tirando de besos pues te viste un beso te lo dices vamos a ver el juego pero diga Eduardo en ese sentido Omar a mí había un fanático de San Lorenzo le decían no discuta con el varado porque después porque Omar era el tipo de variador que a veces pensé que eran extraes y yo le decía al árbitro se pichó está ahí entonces él venía y le decía al árbitro que no es extraes nada y yo decía pero ve acá la discusión es mía no es tuya y ahí salía la discusión de Omar y yo y de momento le daban ajo y entonces había un fanático que me decía yo cada vez que te veía y veía Omar discutiendo contigo y yo decía no discutar con él porque entonces te saca de juego y una vez así rapidito me pasó con Alfred con Alfred Rodríguez obviamente amigo de uno también Alfred dijo no estoy en un juego y yo normalmente pitaba había situaciones de juego que yo pitaba o para avisarlo o para el pitcher entonces pues yo vengo y pito él pide tiempo está Carlos Rey está Carlos Rey arbitriando y el pitcher tira y viene Carlos Rey y lo poncha me pasa por el lado y dice una palabra pero yo pienso que se la está diciendo al árbitro entonces pues cuando yo miro así él me dice sí a ti mismo es y entonces cuando yo voy caminando a él ¿cómo que a mí mismo es? y le dije pues dísela a él que porque te ponchó ah que pitaste al otro día como dice Cano pues casi siempre hablábamos los dos equipos así nos reunieron en el outfield y mientras el otro estaba corriendo uno iba volando y él serio y yo voy a saludar y él así yo digo ven acá y dice ah que yo te respeto a ti como jugador pero yo dije ¿sabes qué? y yo a ti te respeto como jugador pero siempre que tú me has visto jugar ¿verdad que yo soy el juego así? ¿verdad que yo pito? ¿verdad? lamentablemente yo no voy a cambiar mi estilo de juego y de la manera como yo juego el juego por ti así que esta es la que hay compadre ese día hasta un bombo se le cayó y tuvieron que sacarlo de juego es como dice Cano y Kevin y esa era una de las que caracterizó el equipo nosotros yabucoa nosotros teníamos aparte del orgullo del orgullo como atleta el orgullo de representar a esos colores de yabucoa hacían que uno respetara más el juego cada cual ¿verdad? con su estilo pero eso de verdad lamentablemente lo he visto mucho en el juego ahora fallan y se ríen y yo creo que yo he visto cosas que yo digo pero es que esto en la época de nosotros sin embargo los apoderados dan por bueno esas cosas sin embargo en esa época de nosotros los apoderados de nosotros no nos hubiesen dejado pasar unas cosas así si tú no te puedes estar riendo cuando estás perdiendo cuando pierdes eso es así eso es así como dice Edward me da gracia con Kevin y Edward con lo de Omar y Feli pero mira ese equipo San Lorenzo pues bien amigos míos yo tengo una amistad con ellos impresionante brutal de toda la vida Forty como mi hermano encuadrado Alfred Tomar a Feli Martínez a Feli Martínez lo dirigí yo cuando tenía 13 años en el torneo de Bucapla y vi cómo se iba desajoveando desde esa época él se sabe el talento este caso de Bebé Cruz que fue más que más tarde yo conocía no conocerlo ahí pero esos jugadores yo conocía de toda la vida pero cuando yo jugaba contra ellos yo no los saludaba los saludaba cuando sacaba el juego ellos sabían cómo yo soy y yo sabía cómo son ellos porque en la época de ellos que fue la del 97 en adelante Carlos que yo le decía a los demás equipos oye no se enojen esos tipos han hecho lo que hicimos nosotros lo mejoraron por eso que han ganado esos campeonatos porque ellos se reflejaron yo los veía a ellos como un espejo cuando nosotros ganamos nuestros campeonatos en orgullo disciplina de Carlos del Valle hizo una franquicia extraordinaria como la hizo Yabucoa y por eso fueron tan exitosos esos peloteros mira Cano abundando y perdonando que te interrumpa dos puntos Bebe Cruz fue a practicar a Yabucoa en el 92 y lamentablemente en el último corte estaba entre Rey Rivera y Bebe Rey Rivera era un pitcher en Ligas Juveniles muy imponente también en el área de Humacao y se decidieron por Rey y ahí es que Bebe llega a San Lorenzo y a veces uno dice ah lo hubiesen obtenido pero a lo mejor lo hubiese estado en Yabucoa y no se hubiese desarrollado o sea que las cosas tienen un propósito y pasan porque tenía que pasar de esa manera y el segundo punto en ese que Cano habla y tiene el punto muy válido y yo puedo dar fe de eso en el 95 que fue mi primer viaje que fue a una Copa Intercontinental Carlos del Valle fue ya llevaba un año con el equipo de San Lorenzo y Carlos todo ese viaje que fueron 14 días en Cuba Carlos estuvo con Berto Castro que no le perdía ni pie ni pisar en ese equipo estaban Malinandi y Bebé que estaban comenzando la selección estaban Tato Roque Erazo y yo y él se pasaba detrás de Berto y con nosotros pum 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 que eso que cuando tú tienes un role model cuando tú reconoces cuán bueno ha sido una persona tú lo que quieres es imitar lo bueno a lo mejor mejorarlo o a lo mejor dándole el toque tuyo personal pero del Valle estuvo en ese viaje con Berto todo el tiempo que nosotros mismos decíamos este quiere aprender de Berto y fue así aprendió y obviamente logró una hazaña pero que eso es lo bueno o sea que cuando tú tienes gente eso yo no pude ver porque que él le sacó provecho a ese viaje y estuvo con Berto ahí 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 y logró tener una gran organización como como la de San Lorenzo o sea que pero es para ti la anécdota de con Omar si Omar está escuchando Omar no tengo nada personal contigo que me prohibía ganar o sea me evitaba ganar pero una vez yo me rompí la mano y me operaron y perdí mitad de la temporada y es la primera vez que me dio la oportunidad de estar sentado en el banco un juego contra San Lorenzo no jugando viendo cerca y Omar se paró a batear y pues como era Omar Hernández pues tenía ese privilegio como tenía Cane y los grandes bateadores que no todo el tiempo le cantaban los strikes cuando eran strikes entonces pues le tiran un lanzamiento y como dice Eduard no se lo cantan y pues yo ok no dije nada y el segundo lanzamiento no se lo cantaron y yo acá lo que digo yo no estoy jugando tengo un yeso puesto en la mano y digo le digo al árbitro yo sé que es Omar Hernández pero le puedes cantar strike de vez en cuando y ¡buah! me botaron del juego y hoy camino a mí las que odio a este tipo también hacen que me boten del juego y después y después tu esposa te preguntó ¿por qué te botaron del juego? y Omar te dijo algo no, no me dijo no, que Omar no hablaba mucho sí, todavía eso que dice Kevin pasa mucho porque a mí me gritaban los peloteros digo no a mí a los árbitros ah, como es Cano García pero no se la canta a este strike ¿verdad? una vez una vez yo sé que me voy a desviar un poquito pero para que sepa ese es el propósito a la línea de pensamiento de Kevin yo estoy jugando colisea con Barceloneta y estamos jugando en Manatí una final nacional perdón una final sensional y yo estoy cogiendo en tercera hace un piso y coge y este es mentira estoy bateando para el tercer para el tercer strike que fue el strike me cantan bolas y al próximo lanzamiento la saqué en el parque es un parque vending yo no llego no vi por la tercera todavía cuando se forma la discusión en home play hay una discusión pero una yo te digo ya che aquí votaron a todo el mundo lo único que yo estoy escuchando ah esto fue esta pero como es Cano como es Cano como es Cano le decían al árbitro tú no tienes los pantalones otras palabras para sacar la Cano como es Cano y el tipo le dice gacho es que yo me acuerdo me da gracia el tipo le dice usted tiene razón me dice usted tiene razón yo no tengo los pantalones para sacar la Cano pero tengo los pantalones para sacar a ti tú estás fuera de juego 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 saco a cuatro y yo seguí para el dogado como señal ese día eso es todo brutal pero volvemos al tema es que había jugadores que nos ganábamos ese respeto yo por ejemplo en el caso mío disculpen que hable de mí pero estamos en el mismo leía el pensamiento de Kevin yo no discutía con los árbitros como jugador yo nunca fui sacado de juego a mí nunca me sacaron de juego pelota como jugador como dirigente todos los fines de semana pero como jugador no porque yo sabía lo importante que yo era para el equipo y además tú te ganas el respeto de los árbitros lo que yo le decía a los muchachos yo aún todavía yo odio cuando yo escucho a un jugador decir que se poncha con una bola a tres pies por encima de la cabeza y dice entra el dodo yo sé que usted ha escuchado esto mil veces si no la hago si me la canta si la antena no me la canta no es un es jol es un es jol por eso es que tú tienes que ganar el respeto de los árbitros ¿por qué? porque yo le decía bueno este cantó una mala porque tú le hiciste un swing a una peor entonces yo no discutía con los árbitros yo le podía decir yo le decía ese bicho está malo y el tipo me decía no pero yo mirando el pitcher yo no miraba para el árbitro claro no había más la atención para el árbitro la podía escuchar el catcher el árbitro y yo más nadie ¿qué sucede? 100 me saca el juego pero decía yo lo saco sin decirle nada ¿verdad? entonces estábamos discutiendo pero yo todo esto mirando el lanzador no que está buena no está buena no está malísimo y si no me la vuelvo a cantar seguimos así ¿qué pasa? pasaba un strike dudoso o bueno que es casi el árbitro te lo pensaba entonces los peloteros de ahora o muchos también de la época de nosotros le encanta un strike una bola strike que entiende que es mala se salen de la caja y entonces eso se coge cuando sacan a uno de juego en el próximo fin de semana ya te sacaron el viernes del juego papi los mismos árbitros porque ellos ellos se cogen y esas son las cosas que nosotros pues nos hemos ganado o sea nos ganamos durante nuestra cajera porque respetábamos al árbitro y el árbitro por ende te va a respetar claro y hay que trabajar para esa reputación también bueno de ese punto de ese punto que habla Cano ¿verdad? yo no a mí me sacaron unas cuantas veces sí lo sabemos lo sabemos pero sin embargo sin embargo nosotros nunca nos fuimos con palabras a lo personal en caso mí a lo mejor por algún gesto o por algo sin embargo oye estaba en juego inclusive nosotros mismos decíamos mira que eran palabras fuertes y a veces no lo botaban y yo decía pero ¿cómo es esto posible? está hablando en lo personal por eso una vez a mí vino un árbitro y me dijo pero tú a veces esto eres jovencito y yo le dije sí pero que te diga alguno cuando yo me fui en palabras en lo personal o alguna palabra ofensiva si usted yo le discutía muchas veces X oye y en ese punto que Gano dice ese era un plus que tenía el equipo de Yabucoa el equipo de Yabucoa era un equipo de mucho contacto y la gran mayoría de nosotros éramos mejores bateadores con dos strikes por eso a veces dejábamos pichar los pitchers y cuando caíamos en dos strikes creyendo era todo lo contrario nos convertíamos en mejores bateadores bueno pasando al 95 brevemente y 96 95 barrieron a los bravos de Sidra en otra serie de muchos fanáticos pero como hablábamos al principio el resultado final de la serie quizás no refleja el contenido de la misma pero ganaron el back to back luego contra Cabo Rojo el Cano Vélez lanzó el quinto juego en Yabucoa juego completo para ganar el tricampeonato que pasaba por su mente luego de ese de ese ganar el tercer campeonato corrido segundo equipo en la historia la meta era el cuarto con Péle Gécor con Péle Gécor de lograr el primer equipo en la historia de lograr cuatro campeonatos y como dijo Edu al principio yo lo he repetido mil veces a veces cuando yo digo este comentario la gente me dice vas a empezar a llorar ¿por qué? y no es que empiece a llorar es que fue una realidad y eso es una realidad como dijo Eduard nosotros ganamos tres campeonatos consecutivos ese equipo era un equipo joven un equipo en su gran mayoría tenían menos de 27 años era un equipo sumamente joven y tenía tanto tú como tu papá te hablaron ahorita de que el equipo Yabucoa año tras año estaba o no era o era el lanzador del año o estaba entre los primeros tres lanzadores del año lo que nosotros quiero decir es que el estar de lanzadores de nosotros era el mejor que había en toda la liga pero ¿qué pasa en el 96? el problema del 96 se le activó Edi Fonseca se le activó Cano Veles se le activó Jovem Santiago pero en el 97 fue eso ¿verdad? 93 94 94 95 93 97 Mario empezamos a tener problemas Mario Mario se lastimó empezaron pasaron muchas cosas fue un año de verdad que fue un año malísimo cuando empezó la temporada entre las cosas que se habló en el staff y ellos normalmente me incluían en esas reuniones yo decía que no tenía un año difícil porque había muchas lesiones en el equipo especialmente los lanzadores y así mismo fue este fue el año que entonces San Lorenzo ganó el campeonato pero yo no tengo la menor duda y me pueden seguir criticando como dijo Eduardo Valorita de que si el equipo de nosotros esos lanzadores Joel Santiago Raúl Jiménez Cano Vélez Eiti Fonseca igual que Mario el buzo sin tron se le activó también o sea nosotros de los nueve lanzadores que tenían el staff se le lesionaron casi los mejores en el 97 pero no pudieron estar full yo te garantizo a ti que si esa cosa no hubiesen pasado el equipo ya hubiese ganado fácilmente cinco a seis campeones sin temor de equivocarme de hecho regresaron regresaron en el 98 a la serie final y en ese 97 la alineación de nosotros estaba más imposible que los tres años anteriores porque ahí llegó Luis López la alineación de nosotros ese año daba miedo teníamos algo en contra que era lo que nos daba la fortaleza claro los lanzadores bueno por eso que si nosotros hubiesen obtenido esos lanzadores verdad sanos oye se les hubiese hecho bien difícil a los equipos ganarnos y by the way nosotros perdemos la serie ganándola 3 a 1 contra contra un Macau sí sí que a lo mejor y otra cosa si a lo mejor nosotros pasamos de esa serie a lo mejor nosotros no era el equipo de un Macau que San Lorenzo después by the way yo creo que ese fue el año del effort de Asmel ¿verdad? no eso fue después no el 2000 no ok el effort de Asmel cuando jugaba con un Macau por eso pero que San Lorenzo le gana a un Macau sí en el 90 sí 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 o sea que hubiese sido como San Lorenzo y nosotros si hubiésemos pasado un Macau hubiese sido exacto y a lo mejor pero digo verdad es como digo las cosas pasan como no hay que pasar claro pero la alineación de nosotros estaba bien difícil o sea con los pisos que nosotros teníamos si hubiese Tatsano con la llegada de Luis López oye es que la ofensiva de nosotros estaba demasiado ese año ese año Buruco batió 4-13 Cano García 4-02 y Luis López 3-97 más 6 honrones 29 empujadas y fue el MVP sí mira a mí tú sabes que me hubiese gustado honestamente si yo le hubiese dado si le puedo dar el tiempo para atrás ¿verdad? y llegar al 97 no en 97 voy a hacer 97 en el 99 cuando San Lorenzo ganó esos 4 campeonatos consecutivos sí yo te digo que hubiese sido una delicia ver una serie entre Yabucoa y San Lorenzo con el equipo de San Lorenzo del 99 ¿verdad? con un equipazo sin debilidad ninguna con el equipo de Yabucoa con todos los peloteros saludables yo te garantizo a ti que esa serie se puede jugar hasta 15 juegos porque el séptimo juego se quedaba en empate o estaba en empate porque es que te iban a sacar la candea yo no estoy diciendo que le iban a ganar claro ya que los dos equipos estaban parejos exactamente era como sidra era como sidra y comerío por muchos años el equipo que ganaba iba a ser campeón mira iba a ser una delicia exacto no recuerdo no recuerdo qué año fue tiene que tiene que estar por ahí estábamos ambos equipos estábamos invictos y nos toca jugar un domingo en Yabucoa con 9 y 0 yo creo que tenían récord y los dos equipos nosotros le ganamos pero se metieron como 4 mil y pico la cosa es que según el itinerario pues también nos tocaba viernes en Yabucoa otra vez entonces Ingeniero del Valle le dice a Papua Ponte oye tú metiste 4 mil y pico vamos a cambiar este juego local en San Lorenzo y Papua Ponte le dice no pero es que me toca a mí yo no lo voy a dejar así nosotros esos dos equipos metieron casi 10 mil fanáticos en dos días consecutivos sí señor en temporada regular esa época que está hablando que esa época no recuerdo si fue en 99 2000 fue uno uno de esos años 2000 2001 algo así fueron casi 10 mil fanáticos en dos juegos de temporada regular de temporada regular por eso fue que yo ahorita te dije Lenny que cuando fuimos a las carnavales campeonas en esa fina contra Calle el parque era sobre 9 mil 10 mil por juego pero la fanaticada no lo hacía a nosotros mella no nos metía a presión porque la sesión este desde los finales de los 80 a principios de los 90 nos preparó a nosotros para ir a un carnaval de campeones no solamente enfrentando a los jugadores sino también a la capacidad del fanático claro esa sesión la fanaticada no le va a meter presión porque ellos están preparados para eso claro y en ese punto si buscan yo creo que como desde el 89 que fue los campeonatos de Junco yo creo que hubieron no recuerdo cuánto yo sé que a lo mejor 15 yo sé que prácticamente la sección este estuvo en la final de Puerto Rico como por más de 12 15 años que se dio algo así no recuerdo hasta que Fajardo le ganó a San Lorenzo en 2003 fue Junco 3 años 5 años por Río las piedras estuvo en la final contra Barranquita después que por nosotros fue San Lorenzo o sea que yo creo que prácticamente la sección este tuvo alrededor de más de 14 años consecutivamente la final de Puerto Rico así es y 2003 incluso Fajardo estaba en la sección este antes de 2003 pero sigue siendo del área este Fajardo le ganó a San Lorenzo fue a la final y el 2004 regresó Yabucoa a la final desde el 88 hasta el 2003 fueron a la sección este a la final sí señor oye tengo una pregunta si en el 97 se inaugura el Cahuitas Colón y en el 96 Yabucoa fue el campeón de Puerto Rico ¿por qué San Lorenzo inaugura en su parque contra Yabucoa? por eso por el parque por el parque sí pero ya Belto Castro accedió a ese no sé si fue un pedido del ingeniero del Valle la verdad que yo yo me acuerdo puede ser pero me acuerdo y era domingo el juego porque nosotros habíamos ganado el campeonato y era el único juego que se jugaba ese día y fue en televisión también sí ese juego fue en televisión entonces pues lo hicieron decidimos Belto cedió que se jugara en San Lorenzo para darle al parque sí pero eso a lo mejor surgió también de lo que decía Edward quizás de la amistad y el respeto que tenía a los del Valle con Belto eso es otra cosa conociendo a Belto conociendo a Belto también no dudo que haya querido eso fue otra cosa también que hablamos solamente de los equipos ¿verdad? de los jugadores pero por lo menos mi experiencia en la época de los de los a finales de los 80 y todos los 90 hasta el 2000 los apoderados por lo menos la experiencia de la sesión esta porque todos los apoderados que nosotros lo fueran a visitar esa gente eran con nosotros con un respeto de una diferencia no es porque era Yabucoa es que lo hacían con todos los equipos todos los equipos se ponían de acuerdo de que los equipos tengan su cerveza su refresco su hielo todo es una relación de apoderados como debe ser cada cual va a dejar la paz su equipo para ganar porque eso es así pero una relación de compañeros somos como nosotros en el terreno de juego somos contrarios pero somos amigos y ya eso en esta época en los años 2020 ya eso tú no lo ves exacto y como ha cambiado el mundo en tan poco te llamas ha cambiado prácticamente ya tú no ves ese ambiente de diferencia lo hay pero no es lo general claro si es un cambio cultural que como que se refleja en el deporte y no da gusto a veces como tú dices ciertas actitudes mira Berto Castro y Nathan y Kevin y Cano se van a acordar de esto yo creo que de las cosas no sé y puede ser que lo haya Berto Castro hubiera unos años que cada jugador tenía su estacionamiento exclusivo en Yaucoa wow eso es el primero que lo hizo y en su número eso es así wow excelente eso no lo sabíamos tampoco de verdad no Berto era otra cosa una organización brutal era otro nivel bueno ya casi para ir cerrando pero tengo otras preguntas interesantes Eduard tú siempre usaste gorra con la careta si como como te arriesgabas hacer eso nunca recibiste un golpe es que digo verdad a mí un par de cachas que recibiera un par de cantazos me dice pero como tú te arriesgabas porque se supone que el bateador haga fin para el frente no para atrás pero mira a mí lo que primero yo decía que mientras más si yo pudiera pagarle un químico en aquella época y un repelente del cuerpo cachaba sin nada porque mientras más cómodo tú estés mejor no vas a jugar entonces la gorra yo fijaba bien la careta y a mí la careta no se me movía el casco por más que tú lo fijas te mueve y a mí no me gustaba ese movimiento y yo decía no olvídate de eso a mí con gorra mírate para contarte una anécdota cuando salen los cascos de hockey Berto Castro quería para nosotros lo rápido Berto quería lo mejor y me dice Tacho te compré un casco de hockey para que vayas y lo busques allá a Alps por Chopacagua y yo vengo y le digo pero Berto no lo había llevado a la práctica y yo digo Berto pues nada se lo das al cachor que calita al segundo porque yo no usé eso yo me quedo con la gorra pero chico cómo va a ser eso se ve bonito y yo Berto no la cosa fue que lo devuelve y un día yo entro a Alps y obviamente uno se pasa por allí y Alps conocía a uno desde el chamaco y me dice me dañaste una venta y me dice sí con un casco aquel tiempo aquel casco le costaba como 300 y pico de pesos que se yo y Berto rápido me lo trae a mí con mucho cariño pero yo dije Berto caliente déjalo ahí muy bonito pero yo no lo busco como al perro viejo no se le enseñan trucos nuevos de verdad porque es que el punto es ese que te estoy diciendo o sea yo fijaba bien la careta con la gorra y no se movía o sea el casco por más que tú me dices hay un movimiento y ya a mí no me gustaba pues gracias por aclarar eso porque siempre que yo te veía yo diacho cómo rayos lo haces incluso en la casa en el barrio uno quería imitar pero a la hora de hacerlo no me arriesgo créeme y ya lo he aprendido porque después cuando Papo Aponte pasa a hacer este apoderado cambiamos los colores y en vez de negrichita pasamos a hacer el vino ¿verdad? sí y con lo mismo compra un equipo de cachal el último de enero la carota costaba 300 pesos nada más y se la trae a Papo Sánchez que era encargado mira ahí está para Edward y eso me costó un montón de chavos y papo lo mismo a Edward Edward no se va a poner eso y yo no se va a poner eso y no se va a poner ¿qué? yo no uso eso y Papo se dice pues me la voy a volver y sale Papo Sánchez y le dice Papo Sánchez y le dice no pero déjala porque el otro cachal la puede usar ¿tú te crees que yo voy a gastar mil pesos para el segundo cachal no señor pero te hablo honesto yo nunca es que cuando tú haces algo tú no puedes pensar nunca con miedo yo nunca pensé que me iban a dar un batazo de verdad nunca problema era que Edward no lo pensaba pero el resto de los peloteros nosotros estábamos con oh shit que no le meta que no se parte un bate mal partido y nada de eso oye dino Edward no 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 que hubieron hubieron hubiera un par de batazos buenos de verdad que inclusive con casco le rajaron los cascos a tipo pero le doy gracias a papito Dios que me cuidó así es Cano cuéntanos brevemente el matrimonio de Kevin que nos ibas a decir al principio yo tengo otra Cano yo tengo otra pregunta para ti que yo escuché tu respuesta me gustó y quiero que el público que vea esta entrevista también pero dale dale con la pregunta bueno pues Cano nosotros le ganamos a Cabo Rojo el juego fue en Yabucoa verdad y los campeonatos anteriores pues en el 80 fue en el Paquito Montanel en el 94 fue en el Lurriel en el 95 fue en el Sola Morales no en el 95 estaba en el Lurriel contra Sidra que mi amigo Ibar Davy yo estaba bateando a propósito con bases llenas y bateó una coleta por Sola o terceras para doble play para cagarse la entrada y vino Ibarra metió allá al bullpen de Highfield y ganamos ganamos en el Lurriel pero en el sexto en el 96 ganamos en Cabo Rojo y estamos celebrando y un festejeo papapapá pero de parte yo conozco a Glenda y estamos mirando papá y Glenda es la esposa de Kevin ok ok entonces pues yo pero no te preocupes yo tengo que conseguir un novio ahora que es el pelo que te voy a quedar que es ay bendito que es ven acá y entonces yo le presento a Kevin a Glenda pues ahí es que ellos se conocen y hacen su relación y se casan a propósito ellos son mis padres Kevin compadre de mi boda y Glenda es la madrina de mi hija la menor así que tú sabes que el beibó no solamente tú te ganas buenos amigos son excelentes amigos ellos son fuertes de mi familia y así fue como se desarrolló ellos lo que son hoy claro está son porque son dos seres humanos extraordinarios y son de una familia buenísima para nosotros queremos mucho pero que uno se siente contento y orgulloso porque pusimos pusimos esa piedrita ahí como empuja empuja ese matrimonio lo empujamos nosotros guau guau lo cómico lo cómico o lo triste es que que cuando yo empiezo a salir o sea nos casábamos mi esposa y yo nos casábamos y empezamos a salir entonces la gente nos preguntaba mire cómo se conocieron pues Glenda tú le ves los ojos a ella que pone y dice a nosotros nos presentó mi pelotero favorito que tiene razón ella iba al parque con su papá que don Rogelio que trabajó mucho con el equipo desde que era chiquita porque ella su pelotero favorito era Cano ella iba a ver a Cano ella no sabía del juego no le importaba ella iba a ver a Cano y le preguntaban ¿quién es tu novio? Cano es Cano es Cano y yo digo pues nada espérate cada vez que le preguntan ella se pone no nos presentó mi mejor pelotero favorito que era Cano en cualquier momento me mencionas a mí no porque te conoció después exacto exacto ya después Cano pasó a ser segundo lugar exactamente era el impacto que tenía Cano claro claro mi suegro yo tuve la relación más fácil una vez Cano me presenta yo ir a casa de mi esposa Glenda pues el suegro mío para verme allí era como lo más grande que tuviera un pelotero yabucoa en la casa visitando a una de sus hijas era lo más grande y para mi esposa conocer a Cano y que mis suegros conocieran a Cano era el día de hoy Cano va a casa de mi suegro y eso es lo más grande para mi suegro eso es Cano vino compartió con nosotros y lo mismo pasa cuando Edu va para ellos el pelotero yabucoa que vaya yabucoa a la casa de ellos es una cosa es como lo que hemos hablado o sea la gente de yabucoa y la familia que esa familia extendida y ese compartir de los de la familia de los jugadores con fanaticadas que nos quedaron allí eso eso ha sido una relación y un cariño especial y pueden pasar los años y a lo mejor uno no se ha visto y llegaste viste a la persona y es como si no hubiese pasado el tiempo mira yo le voy a decir esto y esto es porque me toca de cerca con Eduard yo tuve la por decirlo la mala experiencia o la mala que me tocara a mí cuando Eduard dijo ahorita que no debió haber salido yabucoa yo era el gerente general cuando salimos de Eduard por las razones que fueran que no voy a entrar en esos detalles pero quiero decir con esto yo a Eduard tengo una gran amistad con él y con su mamá y nos conocemos de chiquito y obviamente no voy a entrar en los detalles de lo que pasó en aquel momento pero cuando surge la noticia de que Eduard no va a estar que se hace el cambio por Eduard mi suegro yo tuve que explicar mi suegro que tú hiciste que pasó aquí yo tuve que dar explicaciones a mi suegro de los detalles de las cosas que pasaron que como dice Eduard las cosas pasan porque pasan pero yo imagínate a ese nivel yo por poco por poco pierdo el respeto de mi suegro por una decisión que tuve que tomar imagínate a ese nivel es como a veces uno a veces uno en el momento y nos pasa a todos en las diferentes facetas de la vida a veces uno no entiende unas cosas en el momento después uno dice me tenía que pasar esto porque venían otras cosas que no podía estar ahí en ese momento papito Dios sabe el por qué punto y se tenía que pasar de esta manera that's it y uno se pone y cuando uno mira hacia atrás dice guardo es el que uno estaba pensando pero en el momento las cosas no se pero anyway tuve que dar explicaciones a mi amigo creo que no me va a cocinar más en un buen tiempo mira vamos a ir cerrando algo que quieran decir cada uno de ustedes sobre esta época con los azucareros a la gente de Yabucoa y a los fanáticos del béisbol en general especialmente en Puerto Rico y los puertorriqueños que estén alrededor del mundo Kevin empezamos contigo nada como siempre un placer un orgullo para mí fue un honor haber jugado AA haber jugado para ese pueblo de Yabucoa lo más grande que me ha podido pasar esas tres curvas que Eduard pidió le doy gracias a Dios siempre por esas tres curvas creé una gran amistad en ese pueblo en el béisbol como tal y la gente de Yabucoa aún el día de hoy voy de navidades a Puerto Rico y voy al pueblo y la gente todavía reconoce a uno y quiere saludar a uno y hablar a uno así que mi más respeto lo dije la última vez Yabucoa se merece un parque que me esté escuchando los políticos la gente Yabucoa necesita su parque de béisbol el béisbol doble A sin Yabucoa no es lo mismo así es ese béisbol doble A ese parque así que ese es mi único mensaje el político los políticos que sean no importa el partido que sean vamos a hacer ese parque porque hay que hacerlo hay que hacer lo que sea para hacer ese parque nuevamente así es estoy de acuerdo Gracias Kevin Cano Prácticamente me uno a las palabras de Kevin es verdad que lo mejor que me pudo haber pasado a mí fue que Bayamón me cerró las puertas el día de entrar que el contrato mío de Callesa ya desaparecido poder llegar a esa franquicia del día uno y jugar con tantos compañeros buenísimos y gran amistad yo tengo que lo he dicho mil veces y lo diré mil una y un millón de veces lo que soy yo hoy como persona lo que soy yo hoy como atleta lo que he sido lo que fui como atleta se lo debo al pueblo de Yabucoa mi trabajo que tengo en el día hace 25 años en la autoridad de energía eléctrica se lo debo al equipo de Yabucoa me acuerdo ese día me acuerdo ese día fuimos a Fortaleza el primer equipo en Puerto Rico el gobernador que para esa época era el gobernador y nos recibió en Fortaleza y de ahí salí yo para energía eléctrica una entrevista y hacen 25 años eso y trabajo en la autoridad gracias a a la organización del equipo de Yabucoa tengo unas grandes amistades tengo un cariño muy pero muy especial a todo ese pueblo a toda esa gente y vuelvo a te repito aunque soy natural en Bayamón siento que soy más de Yabucoa que de mi mismo pueblo de Bayamón así que no importa donde yo quiera donde yo esté siempre siempre lo llevo en mi corazón porque le tengo un amor un cariño especial así es es como yo le digo a mi mamá ella dice no no tú eres de un Macao porque naciste en un Macao y yo estoy loca yo ni me acuerdo que nací en un Macao yo soy de San Lorenzo que me crié San Lorenzo y ahí está a mis raíces ahí me hice hombre bueno gracias Cano este Edward y perdóname que se me olvidó gracias a ustedes por la oportunidad que nos han brindado a llegar a la Jede y pensar en nosotros cada vez que pasa algo así pues ver a Edward y a Kevin pues Kevin lo veo menos lo veo más que una vez al año dos veces al año y a Edward pues lo veo más a menudo porque pues trabajamos juntos somos compañeros de trabajo aunque no trabajaban en el mismo área siempre es un orgullo siempre que hablamos de Yabucoa se nos sale el orgullo la felicidad de hacer de vestir un uniforme de azúcar por los coros y antes que terminen a tu papá me tiene una pregunta que no se os olvide ah sí dale David no no Edward mensaje de Edward ok al final entonces Edward pues mira este gracias 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 por la oportunidad este como dicen los muchachos uno nosotros ya nos identificaron nosotros llegamos a Yabucoa echamos raíces allí y esas raíces fueron fuertes no se nos se nos hace difícil no es que se nos haga difícil es que esas raíces no se van nunca se nos se nos van a nosotros nos vamos a desprender de eso obviamente han pasado los años a uno le da nostalgia cada vez que estamos en este tipo de entrevistas el parque en Yabucoa siempre uno porque porque queremos a ese pueblo mira obviamente las expresiones de Kevin Cano queremos que ese parque se vuelva a estar lleno como para la época de nosotros en esta semana personas de Yabucoa que yo tengo mucha comunicación me dicen que creo que ya hay un croc y una maqueta ya del parque que va a ser creo que un parque bien bonito y ojalá ojalá que lo pudieran hacer en el tiempo en el mejor tiempo posible ¿verdad? porque normalmente es un parque que lleva dos o tres años de construcción pero de verdad que el aprecio y el cariño hacia la fanaticada de Yabucoa hacia la fanaticada de la sección este porque aún así nos pasa a todos aún cuando cuando nosotros visitábamos otros parques de otras fanaticadas que nos gritaban pero cuando salíamos del terreno fueron fanaticadas que aún estando en contra de nosotros pues porque nos gritaban porque ellos decían ustedes eran buenos jugadores pero hay un cariño también de esas fanaticadas San Lorenzo Junco a mí yo trabajo en esa área y eso uno lo puede ¿verdad? recuerdan siempre a uno con cariño siempre se dicen ah tú siempre me hacías esto a nosotros pero pero es un respeto hay mucho cariño por el pueblo de Yabucoa mucho 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 respeto mucho respeto por el Béisbol AA ojalá y que el Béisbol AA a veces tú ir en tiempos de futuro ir mejorando las cosas no necesariamente es porque están mejor yo entiendo que el Béisbol AA fue mejor en aquella época y ahora yo creo que ellos deben ir moviéndose un poquito ajustando la tecnología y todo lo que es ahora pero llevándolo a esa tradición a ese folclor que tenía el Béisbol AA en aquella época que bueno un abrazo a Kevin Cano de verdad que se le paran los pueblos cada vez que están en sitios recordando esos tiempos y ojalá y tenemos que reunirnos hay que hacer una buena reunión de todos nosotros porque yo creo que nos hace falta a nosotros y el pueblo de Yabucoa una reunión de esos equipos de esa época quizás cuando se abra ese parque nuevo le hagan un homenaje y pueda estar esos equipos campeones ahí en el juego inaugural de ese estadio Dios quiera y hagan un homenaje de ese tipo esperemos en papito Dios y como te dije y gracias por la oportunidad de verdad que sí gracias a ustedes por decir que sí y estoy de acuerdo contigo en que no todo lo viejo es malo hay que tratarle recobrar ese folclor que tenía el Béisbol AA y pues integrarlo como tú dices integrarlo nuevo con lo de antes no hay que borrar la historia se puede mezclar bueno vamos a la pregunta del jefe de casa a Cano García bueno yo me voy a atrever a hacerle la pregunta a Cano a hacerte la pregunta porque yo escuché la respuesta pero el público tal vez Lenny tampoco sabe por qué vamos a ver por qué te decían Charitín yo no sabía de eso que es eso ese es bien gracioso yo me reí cuando escuché tu respuesta eso fue para 85 86 el dirigente de nosotros era Conejo López para descanse uno de los mejores dirigentes que he tenido y que me enseñó mucho como bateador pues nada estamos jugando en Junco en Junco no está dando una pela como de costumbre para esa época entonces pues Conejo se me acerca y me dice vamos a poner a Fernando Vigo para batear por ti porque ya el juego está demasiado abierto y puede hacer para hacer algo y entonces me sacó ¿qué pasa? Fernando Vigo es un muchacho de color pero de color pretito o sea y como yo era hincho ahí salió Lucho un fanático de Junco pero fanático fanático que le gritaba cuando hablaba lo escuchaba todo el mundo lo oía todo el parque hasta las 30 se escuchaba y le ponía sobrenombre a todos los peloteros del otro equipo peloteros clave es una cosa impresionante pero nada la cuestión es que Lucho viene y le dice a Conejo oye Conejo sacate a Charitín para meterle a Celia Cruz y entonces entonces por eso me quedé Charitín porque él como me cambiaron a mí por vivo él le gritaba que cambió a Charitín por Celia Cruz y así me quedé y fue al día de hoy yo voy a los parques y la gente digo al principio le molestaba a uno al principio claro claro yo voy a los parques y la gente todavía me sigue diciendo mi Charitín como si eso me importara pero yo era loco yo era loco que llegara a Junco y a Humacao que me gritaban como muchacho yo creo que eso fue una impresionante te acuerda te acuerda cuando te tiraron con el Jadio a seis pies en Huacaro en Yabujoba y eso ha sido mi peor experiencia en el béisbol yo yo este el fanático el fanático el fanático de antes y el de ahora también mirá este llegaba llegaba el momento dado que ellos pensaban que porque pagaban cuatro o cinco dólares si eran al parque a ofender a los atletas ellos están equivocados o sea los fanáticos pagan cinco dólares para ver el partido para gritar pero no para ofender a ningún jugador entonces el fanático me tenía loco ofendiendo hablándome malo pero que pasa que ya llega un momento dado en que ya tú eres humano y tú tú padeces yo perdí el control y y y le grité un par de barbaridades para allá entonces ¿qué pasa? que con mala suerte mía Felo Río cogió una bola y me tiró mal para primera y me la pasó para encima yo tenía que ir a buscarle yo le dije si busco esa bola aquí me voy a chavar pero nada pues yo tuve que ir a buscar la bola y cuando fui a buscar la bola vino un fanático y me tiró con un jadio entonces se formó un clase de motín pero un motín ahí una cosa impresionante la cuestión es que después me amenazaron porque estaba en una serie semifinal contra ellos y tuve que llegar al parque de Macao con policía y romperme y romperme entonces sacarme y yo tuve en esa serie no sé si Kevin y ellos se acuerdan eso fue en el 92 eso fue en el 92 dos policías en el camerino nosotros ¿te acuerdas de eso? dos policías a la entrada del dogado de nosotros uno en el dogado y uno en la puerta del camerino y cuando salí del juego me montaron el juego es cortado también y llevarme donde yo tenía mi cajo eso es así esa es la mi experiencia más mala que yo de todos los años que yo llevo como atleta esa fue una experiencia de verdad bien desagradable después me pusieron en la radio ya tú sabes bajaron el piso pero como yo le digo a la gente uno es humano uno siente a veces uno va con sus hijos con su familia entonces empiezan a gritar y uno tiene que hacer mucho yo aguanté bastante porque una de las cosas que yo aprendí con el equipo nacional era que Osvaldo siempre nos decía que los equipos tienen que ser ejemplos dentro y fuera del terreno y yo trataba todo lo más posible de aguantar todo lo que me decían pero llega el momento dado como yo le dije a Osvaldo de la vista uno jugando si usted se hubiese puesto en mi lugar cinco segundos a ver que usted hubiese hecho claro y hay una línea del respeto o sea esa línea si se pasa si se pasa no hay ni que dar excusas del por qué reaccioné así o sea si pasaste la línea ves hacerte responsable de lo que tal fanático está diciendo ¿verdad? y si tú vienes a ver cada vez que pasa algo así una vez en ese juego de un Macao yo estoy hablando afuera en el parque donde está la boletería estoy hablando con un par de de los muchachos y un fanático ahí a Bucoba y viene este fanático que me estaba gritando todo el juego inclusive yo me acuerdo no sé si se acuerda esto yo le decía a Nicolás Nicolás jugaba segunda para ese juego y yo Nicolás chequeme quién me está gritando chequeme quién me está gritando Nicolás miraba para aquí y me decía el de la camisa amarilla que está al lado de casa pero nada que cuando sale del juego yo me encuentro este fanático y yo solté el bulto yo no iba a pelear con él pero no peleo con nadie y le dije ¿y ahora qué usted va a hacer? porque usted se le acabó los 5 dólares porque cuando él me veía me seguía gritando y yo solté el bulto y le dije ya los 5 pesos se te acabaron ¿qué tú vas a hacer ahora? porque ya los 5 pesos se te acabaron porque la excusa que dan ustedes que ustedes pagan 5 pesos ustedes pagan 5 pesos para ver el juego en Estados Unidos que es una cosa que nosotros tenemos que aprender en este país te sacan del parque y no vuelve más el parque exacto no vuelve te pagan 20 usted en Puerto Rico la excusa es yo pagué 5 dólares no tú pagas para ver el juego no para ofender entonces cuando nosotros los atletas les respondemos ah tómonos más criados somos pero ejemplo de qué como yo le dije a ese señor ¿qué ejemplo soy yo? ejemplo es usted que tiene a sus 2 hijos menores críticas de barbaridades palabras obesas al lado de sus nenes porque yo le contento entonces yo soy un ejemplo no ejemplo es usted claro ejemplo de lo que de lo que es el calor del juego del latino y el puertorriqueño así es bueno muchachos muchas gracias por estar presente y compartir todas esas experiencias yo de chiquito yabucoa yo fanático de San Lorenzo obviamente decían yabucoa y yo me asustaba pero qué bueno compartir la historia de ese gran equipo aquí en Buena Madera estaremos compartiéndole el video a ustedes ¿verdad? y lo subiremos al canal de YouTube este martes así que estén pendientes muchas gracias por estar presente y David ¿un mensaje? wow verdaderamente ha sido un placer un honor tenerlo a ustedes que le dieron tanta gloria no solo a Yabucoa a Puerto Rico así es le han dado gloria y mi mensaje que le doy a todos y se los repito a ustedes es que estamos viviendo un momento difícil situación bien difícil no podemos bajar la guardia lamentablemente esta temporada no se ha podido jugar pero vamos a cuidarnos para que en el 2021 regrese el Béisbol Doble A se me cuidan mucho David gracias un honor estar acá para mí es un placer escuchar su voz y estar en un programa con alguien que narraba los nombres de uno cuando uno jugaba para mí es lo más grande escucharlo estar teniendo esta conversación con usted cuando usted narraba el nombre de uno cuando uno jugaba para mí es lo más grande que puede pasar así que estoy aquí que no quepo en los zapatos porque estoy hablando con alguien que me narraba cuando uno jugaba así que gracias por la oportunidad y les tengo que decir el logo que tiene en la camisa está espectacular by the way es un vector de Béisbol alusivo a buena madera muchas gracias Kevin un honor para nosotros y han sido muy profesionales y se los agradecemos sigan dándole ejemplo a nuestro país yo no me puedo oír sin decir que como dice Kevin que para él es un orgullo y se siente contento de compartir con David cuando le mencionas a su nombre pero yo me siento orgulloso porque la primera vez que yo hice que trabajé como o participé como comentarista de un juego lo hice con él que no estaba con Salud wow señor mira mira que cosa me eliminó vaya buco entonces después me llevaron para que yo lo ayude a comentar como es posible había que llevar a alguien que tuviese conocimiento quien mejor quien mejor que Cano García ustedes fueron tanto tú como el ingeniero y Juanito que estaba en ese programa y el difunto Cabo Gordo Cabo Gordo pues me dieron la oportunidad y tuve en dos carnavales de campeones este haciendo ayudándolo en mis comentarios y de verdad que desde ahí en adelante pues hicimos una gran amistad a la cual la apreciamos y verdad y admiramos muchísimo este y a Lenny pues a ti pues gracias que pues tú eres un gran amigo de mi hijo y pues solamente con su damal ya es como si fuera amigo también así es muchas gracias Cano y cuídense mucho y estamos en contacto hasta la próxima yo me los bendiga cuídense gracias gracias se me cuidan un abrazo Lenny y David un abrazo Eduard gracias Cano y Kevin un abrazo fuerte un abrazo saludos bye bye gracias 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 gracias